Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! ¿Sabes qué se me hace a mí bien, bien incómodo? ¿Qué? Esto. ¿El moda para allá? Sí, qué bueno. Romper la cuarta pared. Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe, rompiendo la cuarta pared. ¿Cómo estás, Elemental? El día de hoy tenemos pues otra vez la decencia, el gusto, la gratificante escena de tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo estás, ahora sí? Perfecto, muy bien. La neta, otra vez siempre un gustazo voy a estar de este lado del mundo en tu podcast que ya existe. Y pues nada, todo perfecto, qué chingón. Gracias por la invitación. Todo fine. ¿Cómo vas ahorita, güey? No, la última vez que platicamos te dije que sacaras tu pinche disco. Sí. Y no ha sacado ni una rola, güey, pero asumo que cuando ya salga este contenido ya va a estar ahí. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, güey? Pues verás, te puedo platicar de lo que he batallado con ese, güey. Ok. Por ejemplo. ¿Me pasas mi bebida? Por supuesto. Por favor. Tú. Como saben aquí siempre... ¿Cómo le podemos decir? La última vez fue juguito naranja, güey. El líquido naranja, güey. El líquido naranja. Ahora es... ¿Qué referencia al anime? El amaterasu. El amaterasu. Excelente, güey. Amaterasu. El amaterasu que se toma, güey. Ok. Pues... Pues nada, güey. O sea, últimamente he estado ya dándole un poquito más de forma a cómo quiero que vaya haciendo. Sí, man. He tenido... Pues lo que más he estado pensando es en cuestión de si lo quiero hacer temático o si a final de cuentas va a ser como que de estos tipos de discos que parecen más EP que discos. Porque es en plan de que con la cierta cantidad de rolas para hacer disco, pero o sea, va a parecer pupurrí, pues. Porque por darte un ejemplo, yo el otro día que te enseñé la rola esta de Gulala. Que por cierto, escucho. Gran rola. Para este entonces ya va a ser bien. Ok, sí, sí. Que por ejemplo, yo esta rola la quiero grabar esta próxima semana. ¿Ya para qué? Acá. Sí, man. Pero por ejemplo, está esta rola que es más un triple de electro rap, por así decirlo. Algo rápido de fiesta, por así decirlo. Sí, siento que hay un nombre específico, no me acuerdo. Sí, yo tampoco, güey. Pero sí, un rollo rave. Sí, efectivamente. Sí, bueno. Y, pues, por otro lado, güey, tienes una rola que va a salir en este álbum que ya saqué, pues, es la de Las Luces. Que es una rola que, o sea, guitarrita en plan tristón el asunto. Y, o sea, no sé cómo darle el enfoque todavía para pasar de que de este trip triste a un trip más calmado y a un trip fiesta. O sea, porque, o sea, tengo otras de ese mismo álbum que ya tengo regalas que están muy, están calmadas y giran mucho en torno al existencialismo. Y en otra te estoy diciendo de que nomás tirando ego, pues. Y no sé, o sea, se está haciendo como que una gran pilita de... De canciones que no sabes cómo van a conectar todavía. Sí. Pero la intención es conectarlas. La intención es completar el concepto general de alguna u otra manera. Tan siquiera hacer que lo que yo pienso como que desmadrito, por así decirlo, este, darle su formita en plan de que, ah, pues, es el niño raro. O sea, ¿sabes cómo? ¿Cómo el niño raro? Que tuvo su desarrollo acá. Ah, ok. La historia atrás, ¿no? Sí, man. La crepipasta del disco. Que el desarrollo del personaje sea así como que stonk. Entonces, ¿es alrededor de una persona el disco, el concepto? Pues, no como tal. Es, es, es más de inspiración de esa que te da día a día. Por ejemplo, eh, tuve mucho triple que yo me, me despertaba con ganas de, de escribir una rola de, eh, de tristona, así. Porque, pues, el, el momentum. Y ya de repente, pues, amanezco y, y vengo con las ganas de fiesta, güey. Y pongo un vídeo. Oh, my fuck. Acá el día me pongo, me siento muy chido eso, pues. No sé si lo voy a tripear más como lo que viene siendo el, el tema específico. O simplemente buscarle un nombre aparte. Porque el, por ejemplo, yo había, yo había pensado en, en unos dos nombres. O tres. Al principio se lo platico yo al, al canis y pensaba ponerle el rey del norte. Pero suena muy norteño. Sí, un poco, la verdad. Sí, dime, imagínate. Ey, yao. Ey, yao. Como vaquero, güey. Sí, y otro, otro nombre que, que había pensado, el, eh, tengo una rola que en un coro dice, eh, algo del nacimiento de un rey. Y yo quería ponerle, de acá, King's North, acá como en, como en, Juego de Tronos, ¿no? Y yo de acá, uf, suena mamón. Sí, mamón. Pero dije, no, tiene mucho sentido tampoco. Ya como estoy viendo que está pasando todo ese pedo y como estoy tomando tantos temas, yo creo que le, el, el último nombre que se me ocurrió era como que, yo creo que le voy a terminar poniendo, poniendo terapia musical. Porque, meto de todo, güey. Y es como que, a lo mejor es, es una buena forma de representar el trip de que, pues voy a hacer lo que quiera acá. Terapia musical. Suena, viniendo de alguien que estudia psicología, suena bastante sospechoso, güey. ¿Verdad? Sí, o sea, porque mucha gente también, eh, bueno, a veces uso el recurso de decir mucha gente, pero en realidad solo es un pensamiento que yo tengo. Siento que, siento que es algo que, que no debería tener, pero siento que, siento que funciona. Siento que, o sea, para ejemplificar, suena bien, pero no tengo las, las bases de que es certero lo que voy a decir. Pero, sí está ese comentario a veces en redes sociales de que no le digan terapia a algo que no es terapia. Sí, güey. Es como que, ah, para mí el gym es mi terapia. Es como, güey, no, no es una, no es una terapia. Es el plan de que no cambies, no digas tú que por proclastinar a gusto en el gym es tu terapia. Sí. No por evadir tus problemas en el gimnasio. Sí. Porque tienes que enfocarte en un ejercicio específico, ya es una terapia. Es como todo, porque es que sí también está ese, ese punto de, donde la moral te ataca a ti mismo. Porque yo sí lo pienso mucho, el, el, lo que más difícil se me hace a la hora de hacer una canción es ponerle nombre. Porque, o sea, yo puedo tener toda una canción y en la rola voy a hablar de mil temas. Por ejemplo, hay una, hay una de las que tengo en el, de ya escritas que me gusta mucho, pero que no sé qué nombre ponerle porque hablo de muchas cosas, pues. También yo creo que esa es una corte, una cosa que me hace falta pulir, pues, el, el seguir una temática en una canción. Porque, por ejemplo, al final de cuentas. Freestyle le haces y veo una rola muchas veces. Sí, básicamente, el, el trip de que estoy tirando. Y por eso llega a ser tanto. Sí, estoy tirando como que feeling de, de, de sobre lo que me hace sentir el beat y no el feeling sobre vamos a seguir el hilo argumental en la letra. Normalmente cuando sigo el hilo es normal, es normal de que la última conecta con la primera y hace un efecto dominó. Así, y apenas así. Bueno, así me sale casi todo, ¿no? Sí. Pero pues, no me culpo, sale chilo. Humildemente soy la verga. Humildemente hablando. No, pues ya tanto, ¿cuánto tiempo tienes haciendo freestyle, güey? Madres. O sea, sí, sí, o sea, como para ponerlo de referencia de que a lo mejor ya tienes estabilidad, pero se te puede salir de las manos a veces el, el siempre estar tratando de hacerlo de esa manera, güey. Creo que este año se cumplen seis años. O un poquito más. Porque, pues, como te decía, o sea, yo siempre con la poesía y todo. No más que yo no conocía el freestyle como tal. Este, puedo, puede ser que a lo mejor estoy demasiado acostumbrado a esta onda. Y por ejemplo, el, más lleno a las competencias de freestyle, güey, que es como que ese incentivo constante de estar ahí, improvisa, improvisa. Llenando tu ego, güey. Sí, güey. Y ese, y es que, ay, odio, odio eso del ego porque el ego tiene dos caras y las dos golpean, güey. Sí, la verdad, sí, güey. Está bien, bien curado como... Tenemos que esta figura del ego como el, como el, como las rolas, güey. Ya ves que hay que tirar este, ¿cómo se lo puede decir? De que tú eres la verga, pues, básicamente. Sí, sí, claro. Pero también el ego es decir todo lo contrario, güey. Pues, ay, es que no sé. Yo también entro mucho en conflicto con, con eso. Porque, o sea, sí, en las rolas digo cosas muy de que, sí, todos los demás son menos que yo. Pero ya podría llegar a, a tocar el tema. Y en la siguiente rola acá puedo estar diciendo, no, quiero, quiero morir porque no valgo nada. Sí. Y está interesante, güey, esa, como esos dos lados porque yo creo que... Esa dualidad. Sí. Se me hace que, que de cierto modo hasta estaría mejor porque muestras como que el lado de que chingón de una persona, pero al mismo tiempo como su debilidad, güey. ¿Viste Batman? Sí, ya, vamos a entrar al tema, vamos a entrar al tema de Batman, güey. A ver, a ver, si lo vi. Basta, basta, basta. ¿Y luego? Nada, güey, yo soy como Batman. I'm vengeance. I'm vengeance. A ver, neta me encantó, güey. Pero, eh, que... No, cuando estoy haciendo una rola. Sí, era de Robert Pattinson. Cuando estoy haciendo una rola, no. Soy la venganza. Porque, porque nadie me alcanza. Mírame los ojos. Soy la venganza. Cambio la voz y todo el pedo. Y luego la pones al revés, güey, para hacer el concepto del pingüino volteando a ver a Batman con el carro volteado, güey. En llamas atrás. ¿Sabes, güey? Con eso que dices me hiciste acordarme mucho. Miré un tren, güey, que hay mucho en TikTok, güey. Donde gente... ¿No ves que hay veces que nomás se ponen reaccionando ellos mismos a cosas? Sí. Pues, en este tren miraba como gente nomás se ponía a grabarse. Y reaccionaban a esta rolita de Without Me. O no, no mentiras. De Rizalim Shady, creo que era. Y, pues, de Minem. En la que dice... Hi, my name is what? Y que... Sí. Rizalim Shady. Y dicen que si lo pones al revés, lo que dice... Hi, my name is who? My name is what? Parece que dice lo mismo al revés. Que dice enfrente. No, mami. Parece. No, no, no creas que me he puesto yo así de que... Ah, vamos a haber olvidado el revés como si fuera el de Hello Kitty, güey. Es las RG, güey. Si lo pones al revés, significa... Hola, diablo. Ya empezó la primera... La primera señal de que sí es... El Daniel Nelson. No lo digo yo. Bueno, para el que no sepa, hay un... ¿Cómo lo podemos decir, güey? Un rumor, un... Una teoría, una hipótesis... Generada por las radioescuchas. Los podcastescuchas de este... De este... Contenido. No, güey. De este multiverso. Que se supone que tú y yo somos una persona, güey. Sí, de hecho, lo que no saben los que están viendo esto, güey, es que... Realmente grabamos dos veces esto, güey. Respondiendo lo que decían. Ya lo he hecho, ya. Podría estar funcionando. Ya, imaginándome. Viajando en el tiempo, güey. ¿Te acuerdas cuando nos preguntaron si éramos hermanos? Fue en el evento del RC, ¿no? Sí, güey. Fue el güey que nos tomó la foto. El... ¿O quién fue? Fue el Armando Letras, güey. O sea, que se nos acerque y... Oye, güey, ¿ustedes son hermanos? Sí, yo me quedé... ¿Cómo? O sea, no nos parecemos tanto, dije. Confirmen en los comentarios. Sí. Dejen ahí. Si se parecen, no se parecen. Daniel Overso. Daniel Overso. Podcastverso confirmado. No, pero lo que te decía de esta madre. Sí, que al revés. Sí, yo tengo muchas dudas, güey. De si podría llegar a hacer eso en alguna rola. O sea, de... De aventarme un verso que... Que, o sea, si lo llego a acomodar tanto de tono como con el beat, a lo mejor llego a lograr que haga este pedo de sonar igual al revés del frente. Lo que sí está muy cabrón es que en español está muy difícil hacer eso, güey. Sí. No, es como que le vaya a poder poner yo para una letra mía, Anita Lava Latina. Él estaba pensando, güey, perdón. Te me ganaste. No quise quitarte el logro, güey. De hecho, ¿sabes, güey? Que el miedo, güey, a las palabras que se leen igual al revés y al derecho, güey, es una... Fobia. Es una fobia que tiene el nombre escrito igual al revés y al derecho. ¿Cómo se llama, güey? No me acuerdo. Búscalo. Búscalo tú, güey. Vamos a poner un tantito corte aquí, güey. ¿Cómo se llama, güey? Fobia. Si termina en fobia, tiene que empezar con ofi... Eh... Op creo que... O... Op... Opfi... Op, no. Op... Ovi... O... Fobia. Sí. Fobia. Fobia. No, madre, sí. La... Aibofobia. Güey. Porque empecé con no. Qué estúpido estoy, güey. No, pero la ibofobia es el vato que hizo el nombre. Esa madre. Ay, bofobia. Teman de mil. No tiene escrúpulos ese hombre. Imagínate lo hago así en una rola. Yo diría... Yo diría... Que vendría siendo un logro muy cabrón, güey. Aibofobia. Aibofobia. De hecho, lo güey... ¿Crees que haya sido intencional esa madre? Sí. Sí. Totalmente. No, no, no. Eso. La... La rola de Eminem. Ah, no sé. Es que también dentro del mundo de la música, güey. Hay mucho... Muchos misterios. Sí, güey. Muchos misterios. Como que... Me da mucha cura cuando salen los de, por ejemplo... En verdad murió Jenny Rivera. Güey, pues es que hace poquito subió de que... Un regreso, ¿no? No, no, no. Es que va a tocar con Bad Bunny, güey. De la que... O sea, es que... No sé si supiste que salió mucho esta onda de... De que había un canal de cocina, güey. Que se parecía mucho a la Jenny Rivera. Ah, sí, sí. Sí, no, claro. Ah, es ella. Qué maníaco, güey. Pues, ¿qué pasa con todos, güey? Hasta Eminem ya le pasó a Uy también, güey. Neta. Que está muerto, según. Sí. Que es un clon. Y que ahorita es un clon. Un reemplazo del mismo. Me quedé yo como que la raza, güey. Y tiene un chingo de vistas, de verdad, el caso. Sí, güey. Igual con Luis Miguel. Igual con... Con Palma Carni. Sí. Y luego el... ¿Cómo funciona, güey, el internet para este tipo de cosas, güey? O sea, a mí me ha parecido muy curioso, güey. Que últimamente, pues, he estado... Así, escroleando mucho cuando tengo mi tiempo libre, güey. Y... Y miro muchos videos estos de que... Por ejemplo, creo que hasta te lo vas a imaginar. Trata mal al empleado y adivina qué pasó. Sí, sí, güey. Y me da mucha cura porque puedes encontrar mil videos diferentes. Pero todos son la misma historia, güey. Yo creo que es lo mismo con la música, güey. Las teorías de los muertos, güey. Así como que... Por ejemplo, saca un vato una rola que, por ejemplo, luego saca otro artista. Y dicen lo mismo. O sea, prácticamente dicen lo mismo, pero pues... El beat es diferente, el ritmo es diferente, pero dicen lo mismo. Y a mí me da mucha cura porque... También me ha complicado eso mucho el escribir. Porque me preocupa mucho escribir algo... Y que ya lo haya dicho alguien más. Y yo de que no, mames. Hay frases tan chidas, güey. Que, por ejemplo, hay veces que yo digo... Uy, si se me hubieran ocurrido a mí en algún tiempo, güey. Loco, el tomar frases bíblicas, güey. ¿Tú cómo consideras eso? ¿Tomar frases bíblicas para qué? Para escribir. Para una canción. Pues es un recurso, güey. No le veo el problema, güey. O sea, todos terminamos utilizando algo que conocemos, güey. Entonces, yo ahí, güey, lo considero tantito trampa, güey. Porque a mí me gustaría haberlo encontrado antes, güey. Por ejemplo... ¿Te gustaría haber hecho la trampa primero? Sí, güey. Por ejemplo, imagínate lo que hizo Cancerbero. Pero, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Y yo... Y todo el mundo así que... Sí, maldito. Ah, se mamó Jesús. Por ejemplo, yo hace poco... ¿Qué le hiciste? Así con mismas letras de Cancerbero. En una letra... Pongo... En un verso... Algo... Algo de que... Que la vida algo me incito y todo eso. Y el... Y para la cuarta barra pongo esta... Esta onda de que... Y si querías maldecirme, no puedes. Ya estaba maldito. Y pues, a los días... Que estoy yo leyendo esta rola... Queriendo ver que estoy haciendo mal... Y queriéndole cambiar las letras. Porque, pues, se tiene que hacer eso. Tu borrador y todo. Empiezo a ver y digo... No me digas esto. Y ya me cayó el 20. Y yo dije... Esta letra también es del Khan. Dije, güey. Y me enojé, güey. Y la borré. ¿Y qué encontraste? ¿O siguió ahí? Pues, la quité. La línea esta la quité como tal. Porque me acordé que esta... De que tú no puedes maldecirme. Porque ya yo estoy maldito. Ya existe la frase. Y la han dicho varias veces. Y yo me quedé como que... A ver, ¿qué tan original quieres ser? Porque estoy seguro, güey. De que si yo me pongo a leer bien todas mis letras... En alguna línea voy a encontrar algo que... Que a lo mejor repetiré a alguien más. Y de alguien más que ni siquiera llego a conocer, pues. Sí. Y me quedo yo como que no. Esto es trampa. Pues en el R&B, güey. O en el rap utilizo mucho la frase... Te digo porque hace poquito me engrané. Desde que vino el lote me engrané un poquillo en el ámbito del rap y todo este rollo. Sí, bueno. Y me metí a escuchar a Kendrick. Me metí a escuchar a Tyler Creator. Y sus radios de Spotify. Es que tienen el radio de Kendrick Lamaraca. Y tienen varios artistas ahí. Y en varias canciones me topo a la frase de... Mejor mira en ambos sentidos antes de cruzar por mi mente, güey. En varias rolas, güey. Sí, mano. Y son entre ellos. Pero no sé si sea como que un gag. Tipo, ya ves que en Hollywood hay un gag de una muerte. De un sonido que suena... Ah, sí, güey. Es un chiste local entre las películas de Hollywood. A lo mejor y es algo así. O a lo mejor no, güey. Pero pues sigue siendo parte del recurso que tú tienes como artista. El decidir sabiendo que ya está eso ahí. Sí, yo creo que esto se junta mucho con una cosa que yo he hablado con un camarada hace mucho tiempo. Este... Decíamos... Es que está muy difícil llegar a una competencia de freestyle. Y que te griten bien chingón todo lo que llegas a decir. Porque todo ya está dicho. Y el pedo con eso es que... Si tú lo hiciste bien, siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor. Y el... Y por ejemplo, yo el... Eh... Por ejemplo, tengo una rima. Que... La de los facts. Sí. Esa es la del idioma de los facts, güey. Y también otra que... Porque de esta yo me acuerdo mucho que la dije. Y dije... Uy, me mame. La repetí, dije. Eso está bueno. Se la dije al Danny Flow. En una batalla que le dije... Algo de... Voy a estar feliz el día que ya no haya raperos como tú. Y eso ya lo había dicho antes. Pero lo había dicho en otro contexto. Donde el vato contra el que estaba rapeando me... Te cagaba. No me cagaba. Pero sí me molestaba su presencia en... Había rusias. No sé. Pero yo creo que era más mi amargación a cómo rapeaba. Ok. Y el... Amargación. ¿Qué onda con la palabra? Mi amargación. Amargación. Somos bilingües. Mi agravio. Qué nefasto. Cuánta cábula. No. Y el... Y... No sé. En ese momento dije esa rima. Y cuando llega ese momento que estoy con el Danny Flow. Yo creo que ese tipo de rimas... Las repites tú sin saber. Porque ya tienes un mudo automático de respuesta para lo que dices. O sea... Está muy difícil que no se te ocurra algo que ya dijiste antes. Y está más difícil todavía que cuando lo estés tirando. Tú digas... Ah, no. No lo voy a decir porque ya lo dije antes. ¿Sabes? Ni te acuerdas en el momento. No puedes detenerte. No, güey. Aunque no. Tampoco estoy justificando a los de... Como a los de estos que... Tieren una rima de que momentos antes en un cipher. Y entre los compitos. Y después la tiran en el evento. Y todos... Ah, que no. Eso sí es basura, güey. Eres peor que la basura. O sea que tú dirías que en el freestyle llega un punto en el cual se vuelve monótono. No todo. Sí las respuestas en ciertos momentos. Hay muchas respuestas de... Por ejemplo, el evento de la última vez, güey. La neta estuvo plomísimo, güey. Sí. Ni una batalla me hizo vivir, güey, acá. A mí, por ejemplo, hubo una... Yo esperaba... Con respeto, hablando hacia los competidores y todo. Porque yo sé que se la rifan cada quien y todo eso. Pero yo esperaba mucho de una batalla de esta del... No sé si era el Teo contra el Danny Flow. Creo que sí. Del... No sé. Yo como que sí me estaba estripeando mucho. Así como que... Ah, no mames. Son estos latos, güey. Se van a poner bien pilas. Y hasta me puse acá y... Pues no sé, como... Los miré como que estaban jugando más ping pong que... Que... Queriendo se dar a putazos, pues. Aunque también... No sé, güey. No sé cómo habrá funcionado el trip. Yo realmente en ese evento... Me hubiera gustado que se hubiera quedado el mood que hubo en la batalla conmigo con el Draco. O sea, el Draco se estaba mamando, güey. Estuvo increíble el Draco. Yo no quiero ser rapero, pues. No, no, no. No, ya me retiro, güey. Sí, pero sí, güey. O sea, se puso a la altura y lo hizo muy bien, güey. Sí, me da mucha cura, güey. Que todavía me siguen nombrando en esas batallas, güey. ¿Nombrando en qué sentido? Por ejemplo... ¿En rimas? El Draco me gana, güey. Y en la siguiente le toca contra el vocero. Y... Y le dice el Draco, güey. No le voy a ganar elemental para perder contra el vocero. Y pierde. Y luego también el... El vocero. Que se aventó una rima que yo... Yo antes ya había dicho con los plebes así cuando freestyleamos en la casa. Que no la digo en los eventos por no... Porque no me gusta ya a mí reciclar esas rimas que yo oigo entre compas, pues. Es como que... Ellos saben que yo me pasé el lance en este y si la vuelvo a decir, ya... Ya no la vas a vender igual. Simón. Y el pedo es que el juez es mi compa. Ajá. Perdón. Si lo cortas. O sea, puedes seguir, güey. Seguir remarcando el error que tú... Sí, no hay pedo, güey. Así de eso se trata la vida, güey. Así es el freestyle. El freestyle, bro. Sí, güey. Y el vocero que dice... Yo no voy a... Algo de no voy a parar hasta que la batalla con el LCD. Y esa rima yo ya la había planteado con los plebes en otro contexto. Pero, pues, a final de cuentas, se me hace curado. Y también cuando tiran esta rima de que es la elemental, que es la que tiran todo el mundo. Sí. Y se me hace curado porque es como que... Ah, qué chingón que... Que tan siquiera se acuerdan de que uno lo hace bien, pues. Porque yo no creo que lo hagan en un ámbito de que sea para agarrar cura, pues. Por ejemplo, a mí algo que en cierto momento yo dije... Damn. Fue los casos de las batallas con el Negro Pie. Simón. Que estamos de acuerdo que el caso del Negro Pie es un caso que está chingón desde un modo. Porque el morro ha mejorado. Pero que si lo miras desde un punto crítico a lo que es el freestyle y todo eso, el morro lo agarran de... De bajada más iso. Sí. Pues de su exhibición al de este. Que está bien. A él le gusta, espero. Que está bien. O sea, bueno, no está bien, no. Pero es parte de él. Pero la cuestión es que no lo obligan. La cuestión es que a él le gusta el batalla con estos morros que son grandes. Por ejemplo, cuando le tocó con el Potencia. Y dos veces. Y se trae ese what the fuck. Dos veces. La profecía. Y que ya la segunda vez el Potencia fue el que... Tráiganme el Negro Pie. O sea, está curado. Pero sí, a mí desde un grado personal sí es como que... O sea, lo quieren tortear, güey. ¿Sabes? Y el morro... Me da gusto que él se está haciendo bueno. Porque yo... En las últimas batallas, güey. Pasan los cyphers y... Y antes no los pasaba, güey. Y me quedo yo como que... No manches. Están pasando cosas. Me ganó el Draco, güey. Sí. Dije... Al Snook le ganó el... El Perso. El Perso, güey. Dije yo... Aquí están sucediendo cosas, güey. Me quedé... Los tiempos están cambiando, güey. El freestyle, güey, es... ¿Cómo... ¿Cómo se dice? Eh... El freestyle es una sorpresa, güey. Nada está escrito, güey. Bueno, pues no sé quién lo escriba, ¿no? Saludos. ¿Tú sabes quién eres? Saludos. Sí. Desgraciado. Nosotros tirándole a nadie, güey. Y alguien en los comentarios... Sí. ¿Por qué me dicen eso? ¿Te imaginas? Nada, güey. Lo tiramos al aire, ¿no? Pero el que se lo escriba le queda el saco. Ajá. Desgraciado. Si te queda el saco es tu culpa, güey. Perro lacra. Pero sí, güey. Me estabas comentando que se vuelve monótono una parte. Pero no me dijiste bien cómo estaba el rollo. ¿Cuál? Sé... Lo que yo digo que se vuelve monótono es este trip de las respuestas. Lo que hace diferente al freestyle es los estilos de cada quien. Por eso el problema de esta madre es encontrar a un freestyler slash rapero auténtico. Porque un freestyler probablemente de estas cosas estúpidas que tengo en mi mente de divisiones tontas. Yo creo que el freestyler y el rapero es muy diferente. Y yo creo que es más difícil encontrar freestylers con originalidad que raperos con estilos que se parezcan. O sea, explicándotelo. Está más pelada, güey, encontrar que un freestyler, güey, rapee igualito, güey, a otro freestyler. Y otro freestyler y otro freestyler. Pero en las cuestiones de los raperos que practican el freestyle, está muy difícil que tú encuentres un rapero que tenga el mismo estilo para tirar freestyle que otro rapero. Ok. Y o sea, el estilo es lo que los hace diferente. O sea, yo puedo decir una cosa que... Agarrando al Draco. El Draco puede decir una rima, pero la dice él de una manera. Y yo la digo de otra manera. Y mi manera probablemente suena más chida por ser de que yo ya tengo más tripe en lo que es el seguir el formato del beat. El seguir más el beat que querer completar las rimas, ¿sabes? Yo creo que esa es como que la diferencia de estos dos puntos de por qué se vuelve monótono y por qué no. Porque o sea, la construcción, la forma de entrega, la puesta en escena y el otro es nomás barra, 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 punch, ¿sabes? ¿Pero para ti personalmente no se vuelve monótono en algún punto? ¿No ha sentido que llegues a un punto que digas... No. La verdad ya me asquíe un poco de las detalles. No, porque yo lo pongo como si fueran... Ay, es que fue un día malo, dijo. Fue un día malo, pero probablemente la siguiente compi va a ser una madre que explota, ¿verdad? O sea, va a haber un evento grande donde va a haber un montón de gente y van a gritar todo. Y lo que gritan probablemente no está chido. Y va a haber otro evento chiquito donde no va a haber tanta gente y lo que celebran a lo mejor. Es una bomba, ¿sabes? O sea, está muy difícil, güey, querer escribir, güey, encima de lo que va a pasar en el freestyle, güey. Porque no se puede. Una quiniela, güey. Debería ser una quiniela, güey, cuando dan torneos. Cada quien mete 10 varos y... Sí. ¿Quién creen ustedes? El caballo ganador. El host. Hablando de eso, güey. Yo, en el evento del domingo, güey, yo nomás te veía acá gritar time, todas las batallas. Sí, güey. Y veía la cara de Joey y yo como que... Ya volteaban. What the fuck? Sí. No, digo, no sé si era porque estabas en un punto relajado de tanto líquido de naranja. Nah, líquido de naranja ni tanto, güey. Se me influyó. Nah, porque en esa madre ya había otros eventos donde soy el host de esas mares. Y pues no es la primera vez que estoy así gritando time, time, time. Más en un evento de estos que, por ejemplo, el Chojillo es muy buen host. Me gusta cómo da su papel. Se me hace que tiene muy buena puesta escénica y todo eso. Y, o sea, se me hace bien ver que, por ejemplo, que se escuche algo más que simplemente el tiempo. Así, se me hace que ese grito de tiempo ya está muy equis, pues. Yo por eso, de repente, para agarrar cura, güey, me voy a caer time. Porque incluso a una euforia, güey, si va a haber un segundo round y empiezas con eso de... Time, time, time. Y llega el otro tiempo y... Tres, dos, uno, tiempo. O gritar el nombre del otro. Se me hace que esa madre da como que un incentivo, pues. Porque está muy fácil nomás. Tres, dos, uno. Y ya. O sea, no sé, güey. Como que me estaba divirtiendo, güey. Me sacaron de las batallas del Draco. Y después de eso dije, güey, pues entonces yo voy a disfrutar el evento, pues. Y al modo, ya hubo puntos en donde el Chojillo me volteaba y me hacía... Ah, sí. Y yo... Y yo... Está bien, Chojillo andaba bien... Bien ido de repente. Sí, me dijo el vocero en una de esas que grito, güey, el vocero está enfrente. Y me voltea a ver y me dice... El elemental esperando a que te termine el tiempo para gritar. Time. Y me voltea a ver y yo... Time. Que está chilo. Está chilo ser host, güey. La neta. Sí, la neta está chilo, güey. ¿Cómo te sentiste, güey? Está chilo, güey. Se te... No sé, güey. Es que yo siento que en cualquier punto que te dan protagonismo, güey, te consume en algún punto. Yo siento que sí me consumió el estar ahí en el spot. Eh... En el sentido de que empecé a madrear gente. Pero... Pero no metiéndome con ellos, sino que... Sí, o sea, que en la presentación así chusca. Como en cura, pues, a Jacimon. Como haciéndole ahí referencias internas para ponerle un poco de sazón al asunto. Sí, que nomás los que conocen así como... ¡A Jacimon! Yo también me he puesto a pensar eso. Imagínate. Tan siquiera nosotros nos reímos en ese momento porque es como que... Ah, ya sabemos que es la cura. Pero imagínate a alguien que está viendo el video de por fuera. Y es como que... ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? Y hay veces que... Pues tú conoces cómo es el ambiente. Hay veces que las curas son fuertes. Y... Sí, pues, hay que poner una línea. Peligro. Sí, sí, sí. Traté de no manchar nada ahí de más, güey. Pero... Yo la primera vez que fui host, güey, yo creo que sí tuvo un error de esos también. Porque... Sí, sí tuvo uno. Presento un morro. Y yo le digo en la presentación de que... Por este lado está tal morro que... Que no conocemos tanto en la escena, pero que le está poniendo muchas ganas. Y hasta eso está bien. Y luego al otro morro que yo ya le tenía más confianza, güey. Que es de que... Y de este otro lado, un morro que cuando empezó era una... Así. Pero que ahorita ya está rompeando mejor. Pero es como que, güey, estás... Ajá, no hay necesidad. No hay necesidad. Yo por eso para los siguientes eventos donde me tocó hostear ya fue más como que... El alzar la voz al punto de que... No más para lo que tenía que ser. De que el formato para la siguiente batalla va a ser tal... Estás listo, estás listo, ya... Ya termina su mar. Y me da un montón de cura porque yo no sé cómo le hacen los otros hosts, güey. Para tener en la cabeza cuál es la última barra. Ok. Sí, si te das cuenta, güey, cuando yo soy host, güey, siempre vas a ver la mano izquierda o la mano derecha. Contando. Contando, así de que uno... Y hay veces que me confundo porque digo, ¿quién empezó? ¿Quién empezó? Y ando como que sin saber si pongo uno o dos. Sí, güey, yo estaba acá también pendiente. Y si me iba a poner era como que, hey, Vegas, ¿todo bien? ¿Está acá? Sí, bueno, nada, todo bien. Y el drill que de repente se te pasa, no sientes que te va a comer el mundo, güey. No, güey. Lo peor es que ellos me dijeron una vez... Se me hace que le quité una... Cerraba el fade. Y yo les pregunté, ¿qué? ¿Cierra este bato o el otro? Y me dijeron, sí, buen, sí, buen, sí, buen. Y ya doy el tiempo y el fade. Yo cerraba, güey. Y yo, ¿qué? Fue con el ska, güey. ¿Fue con el ska? Y conmigo. No, no fue con el ska y contigo, güey. Sí, güey. Me acuerdo que fue con el fade, güey. No, yo me acuerdo. Loco, tengo el video, güey. No mames, neta. Tengo el video y... O sea... Termina el ska, esa madre. O no sé si a lo mejor también fue con el fade, pero termina el ska. Y me acuerdo que yo le estoy respondiendo la línea que me tira él. Y yo le estoy diciendo... Y doy el tiempo. Termino yo. Y cuando termina, yo veo que están hablando mucho tú y el Vegas y el Vanule. Y era como que... Voltean a ver al ska. Y cuando el ska ya quiere aventar la respuesta. Tú ya así como que, güey, güey. Vuelteza a verlo. Y yo, ey. Ya. Así. Y este fato, ¿cómo? Ya. Y me volteas a ver a mí. ¿No contó? ¿Qué preguntó? Y que me dice, no, no contó. Y yo, chinga, güey. Así no va a ser. O sea, porque yo dije, chale, que no contó. Ah, la tuya. Sí, güey. Ah, ok. Sí, no, pero yo decía porque de tu... O sea, le quité uno, pues. Ah, el fade. Sí, güey. Pero pasó el fade. Qué malo. La house es mi primera vez, güey. Aparte también. Sí, está bien. Está monitorearme con los jueces. Pues se supone que ellos sí están pendientes. Pues porque están contando y están marcando las casillas. Sí. Y que me digan que ya termina, pues. O sea, también, güey. También no avisan, güey. Sí, güey. Es como... Es que sí. Sí está complicado. O sea, está complicado desde el lado porque... Eres host, güey. Tienes ganas de escuchar lo que está rapeando, el que está enfrente. Y si dice algo chido, a lo mejor te avientas de uno. ¡Wow! Así, un gritillo. Pero no puedes meterte en la batalla porque tiene que estar pendiente. Exactamente. Hablando de meterse en la batalla. ¿Qué piensas de lo que hizo el Gil en esta última batalla contra el Perso? ¿Qué hizo? Lo de que están aventándose líneas de... De un morro de los de ahí. Y que el Gil en lo que está rapeando el Perso le empieza a contestar en la cara. De que sí. Sí. Así mientras el otro está rapando. Ah, Simón, es cierto. Yo lo hablé con él al final del evento, güey. Yo le dije, güey. Ese pedo estuvo nefasto, güey. No lo vuelvas a hacer. Le dije. Y me dice... Le pregunté, ¿qué te pasó? No sé qué me pasó. Pero es que, güey. El freestyle es de impulsos, güey. Y es que los tienes que aguantar, güey. Porque... Imagínate. Te enojas y te agarras maras con alguien. Hay un video de un vato, güey, que dice una... ¿De aquí de las One Soul? No, no. No sé de dónde serán. Pero es de aquí de México. Y que en una de esas dice de... Chascarrillo. Sí. Yo te voy a golpear la cara. Y le dice, ah, sí, pues inténtalo. Te reto. Y te sientes así. Y deja de rapear. Y tras, le pega un madrazo. Y el otro, pues, se cae, güey. Como que le da un knockout en cuarto. Se levanta. Imagínate que algo así pase aquí, güey. Qué horrible, güey. Qué horripilante, güey. El Gil, ¿no? El Gil. Sí. De saludos, Gil. O sea, es que... Es que sí, güey. Sí se ve muy sucio, la neta. Sí, güey. Susísimo, güey. Imagínate. Es que se siente bien y como... Sí, se siente bien y como... Estar haciendo freestyle y que alguien más esté hablando, güey. Todavía que... Que él, contra la persona que estás teniendo la batalla, te empiece a decir de que... ¿Qué? ¿Cómo que acá? No sé. Se me hace un golpe muy bajo, güey. Es como... Meterle el pie a alguien más en una carrera, güey. Pues ya es lo que dijo el Vegas... Bueno, no sé si lo viste. Bueno, sí estás aquí. Ya es que dijo el Vegas, este... Que contra Nota Roja, el güey le empezó a hablar al oído. Porque le empezó a tambalear ahí su freestyle. Y pues también se la dieron a Nota Roja, güey. Pero pues esa madre es... ¿Sabes? Es un cochinero, güey. Sí, güey. Es como... No como chulo, güey. Hay muchas cosas, güey, que pasan dentro del freestyle que son muy criticables, güey. O sea, porque al final de cuentas es algo que está pasando en vivo, güey. Y no es como que puedas borrar un programa después de que se sacó. Y es lo mismo en esta madre. Es como que... ¿Y también es papel del host detener esas madres? Sí. Sí. Y a mí me hubiera gustado que el Chucky hubiese hecho eso. Hubiese eso. Hubiera hecho eso de que... Ey, bájala tu... Que sí lo hizo, pero yo siento que tardó un poco en hacerlo, pues. Porque ya... No sé qué punto llegó de la batalla que... Que a lo mejor sí... No quiero decir que hirió susceptibilidades, güey. Pero a lo mejor sí pasó una línea argumental que... Que no... Que no estaba chida. O sea, el problema ahí es el uso de las rimas personales. Pues lo mismo que hablábamos hace tiempo. Sí. Pero pues... Como para volver a hablar de este tema ya... Ajá, güey. Esa es una que todos se saben. Que me sorprendió que... Güey, también la batalla del perso contra el Danny, güey. Nomás. Es que... Ay, sí, güey. Güey, me acuerdo que estaba... Yo me acuerdo que te volteé a ver, güey. Es así como que... Güey, ¿qué está pasando? Yo por el otro lado... De hecho, yo creo que salgo en el video así... Sí, güey. Güey. Qué cochinero la mente, güey. Me ha mirado... Se ha pasado en el lanzo. Me parecía que estaba haciendo el DAP, güey. Toda la batalla de lo que andaba yendo para abajo, güey. Demasiado cringe, güey. Sí, güey. No, no. No sabía para dónde esconderme, güey, en esa batalla, güey. Yo le dije a los players, güey. Pues es que... Hay de todo tipo de tercer lugar, güey. Puede estar un Sky Elemental, güey. Pues esto también. Dije yo, güey. Que no es prefijo de los players, no. Pero es que sí se mamaron, güey. No, güey. Grande abrazo, pero se mamaron. ¿Por qué, güey? ¡Saluda a la comadre! Imagínate hacer eso nosotros en una batalla, güey. Dios guarde, güey. No sé. Güey, qué cochinero, güey. No, pero el freestyle es sano, güey. No, es que el freestyle te necesita ser agresivo. No, 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 no. No sé, pasan de lanzo. Ah, güey. Me gustaría, güey, que el freestyle lo vea tomar un grado un poquito más serio, güey. Es que también yo creo que la misma escena aquí, güey, se limita en ese sentido. Ya lo comentaba el snog, güey. Que por eso él tiene como que este impulso para llevar a gente afuera de la ciudad. Para que conozcan otros ambientes y que agarren las pilas. Y que vean qué tan profesional puede ser esto que están haciendo. Y aquí es como que el ambiente de confianza ya saben todos los límites. Ya tienen muchísimo tiempo conociéndose. También saben los pros y los contras y las debilidades y las virtudes. Y es como no hay... Como que te limitas a cierto punto al seguir intentándolo. Pues porque sientes que ya tienes esta idea de lo que es el otro freestiler. Y ya sabes cómo abordarlo. Sí, claro. Que hasta cuando ya los conoces, dices tú de que, ah, ni le voy a dar tan chido. Y la voy a ganar, dices. Que eso es lo mismo que al final de cuentas le termina agarrando las piernas al que se confía. Pero pues que cae en cuenta uno que como ya los conoce, pues X. O sea, yo me acuerdo cuando el snog me invita... El snog y el manuel me invitaron a una competencia en Culiacán. Era un 3 contra 3. A mí me tocó... ¿El que me dijiste de la medalla? Ah, no. Ese, el de la medalla fue un torneo de básquetbol. O sea, era otra historia. Que yo antes jugaba mucho básquet y todo. Y vamos para Culiacán, güey. Que pues da la casualidad que es lo mismo también en Culiacán. Me tocó a mí en un equipo con el fade y con el aflo. Y el otro equipo era el Teo, el Vegas y el snog. Que pues da toda la fecha que ellos ganaron el 3 contra el 3, güey. En una final que el Teo se cargó al equipo a la espalda, güey. Y pues nada, yo... Tuve mi primera batalla. Al aflo lo sacan. Al fade lo sacan. Y a mí... Y terminó en un 3 contra 1, güey. Y él me tocó contra el Armando Letras. El... El otro morro que creo que le dicen el Pedrogas. Y el... Y el... Y el Spoker. O Spoker, no sé cómo le llaman. Pero yo... Yo sentí muy bien... Muy buen recibimiento, güey, en Culiacán. O sea, yo... En cuanto me subí... Y yo tengo la maña de agarrar el micrófono y decirte... Yo, o acá, una cosa. Un ruido de yeah. O algo. Para ver cómo se escucha, ¿no? Y llega el evento y... Empiezo a tirar mis primeras rimas. Yo diciendo ya con una presión encima de que... Bestia, ya sacaron a los plebes. Y todavía quedan estos vatos, güey. Madres. Dije... Y Simón... Pasó la primera batalla. El vato no le daba tan fuerte, pero... Sacan réplica. Perdón. Sacan la réplica y... Y digo yo de que... Pues... Qué raro. O sea, me están gritando bien. Les está gustando lo que estoy diciendo. Todo bien. Y era... Pues una cantidad de personas... Considerable. Y ya, por ejemplo... En la segunda réplica ya lo saco. Saco a este vato y todo. Aplausos, aplausos. Pasa el siguiente, la armando letras. Y con él también otras dos réplicas, güey. Y dentro de esas dos réplicas... Unas veces que yo decía... De que bestia ya es mía, güey. Y jueces... Réplica. Y yo de que no mames. Así... Está bien. Me están recibiendo chido. Por eso seguía yo como que animado, rapeando. Ya con el Spiker, güey. Fue cuando ya me saqué de pedo. Porque, o sea... Le estaba tirando unas rimas al Spiker en ese momento. Y unas respuestas que... Que eran respuestas que... Si me las dicen a mí, es como que directo al otro. Y... No sé. No sé qué habrá pasado. Si es cuestión de las escenas. Si las cosas que yo dije no les parecieron lo mejor. Pero... O sea, el problema es de que... Mi único problema ahí fue esa cuestión. De que yo sentí que ganaba esas batallas. Y sacándolas de sin necesidad de tanta réplica, güey. O sea, me acuerdo que hubo una rima, güey. De las que le dije a este... No sé si al Armando Letras o al Spiker. Pero le dije yo de que... Voy a desaparecer tu cuerpo. Como Ugi Roy. Y mientras juego con tu mente como Sigmund Freud. Le digo... Y a mí se me hizo un lineón, güey. O sea, de plano dije yo... Bye, bye, güey. ¿Y qué pasó? Replicaba, güey. Y dije... No, mami. O sea, que con una línea no ganas una batalla. Pero estando tirando rimas de ese tipo de calidad. O sea, es como que, güey. Por favor, güey. Mira la línea. Me hizo sentir muy chido que la gente de Culiacán... Si termina la batalla y yo cuando me bajo... Es de que... Hey, güey. Qué chido le das, güey. La neta. Allá me dicen el proof, güey. Porque dice que me parezco mucho al proof, güey. No entiendo mucho por qué hacer la barba, güey. ¿Quién sabe? Pero... Pero sí, ojalá, güey. Ojalá ser el proof, güey. Ojalá ser el proof, güey. Ojalá ser el proof, güey. Pero nada, fue eso. A mí me gustaría salir más, güey. De aquí, de Mochis. Porque... Porque neta, te reciben bien chido. Tan siquiera a mí, güey. Que siento que sientan la vibra del flow, güey. Hey, ya, güey. Sí, güey. Es la... El juguito, güey. Es lo que te decía en el primer episodio, güey. Que en cuanto escuchan, cuando empiezas, güey. Ya traes toda la pila al cien y se transmite muy rápido, güey. Sí, güey. Aquí, por ejemplo, hay un morro que se llama Rodrik, güey. Aquí. Ese dato le funciona la chompa bien chido, güey. Pero casi no alza la voz. Se arrapea mucho, güey. Yo digo que si ese morro, güey, tuviera la... La voz y puesta escénica del Danny Flow, güey. Con esa agilidad mental que tiene él para decir cosas. Porque tiene muy buenas ideas. Yo creo que ese morro, güey, sería calidad campeón, güey. Así, güey. Pásame, güey. Pásame. Easy peasy. Sí, güey. Hay mucha gente, güey, que yo digo de que... Bestia. Este factor, sí, güey. Te falta nomás esta cosita para que la rompas, güey. El Kered, güey. El Kered si tuviese más flow, güey, sería invencible, güey. Pues ya ganó unas regionales. Por eso, güey. ¿Fueron regional? Para Hermosillo creo que sí, güey. Nacional, ¿no? No, regional. Regional para nacional, sí, sí, sí. No, pero... De las One Soul. Pero si el Kered tuviera más tripe acá de que flowcillo, de que... Y tuviera más intervalos de estos trips, yo digo que este bato sería increíble, güey. Porque tiene muy buenas ideas, güey. Hay veces que es una rima, es que yo me cago de risa, güey. Porque digo, ¿qué curada es tú, güey? ¿Por qué curada? Porque tiene muy buen... Muy buena... Muy buen hilo. De las frases. O sea, hay veces que sí se avienta una de que la primera y la segunda... No, güey, la de la Copa Tung, güey. Dije yo, no, güey. Ah, sí, güey. Ahora sí. ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Estás grabando ahora, don Cangrejo? Eres un manco como ya ir 17. Ese es el programa que ustedes decidieron ver. Sí, estamos hablando del freestyle local, del carrot, de que hay ciertos... Este... Pequeños ajustes que tú harías en los freestyles locales para ya poder decir que son de una alta categoría, güey. O sea, tampoco tan así. Pero sí, exponenciarse. Que sí, yo que sí digo que harían su trip, su freestyle más disfrutable. Porque no digo que no lo sea. Digo que lo enfocan de una manera muy propia de ellos, pues. Y pues está bien que no hayan querido incursionar. O que no hayan dado el trip para incursionar sobre este tipo de flows, por así decirlo. Porque, o sea, una base de doble tempo que suena muy monótona. Tú sí le puedes dar tu cambio así con tu propia voz. Para así en plan de que, ah, ok. En vez de que sea... ¿Cómo se llama el güey? La referencia de Snoop Dogg acá. No, güey. Decías que todos los raperos ahorita suenan igual. Ah, sí, güey. ¿Qué curaste ese clima? Péngate, 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 péngate. Y sí. Y, pues, que uno le podría cambiar que en vez de hacerle patatatata, así de hacerle patatatata, así de hacerle patatatatata, así de hacerle patatatatata, así de hacerle, o sea, tiene sus variantes el asunto. Hasta cuando no dices absolutamente nada, pero haces estos cambios, güey. Si tiene así como que tú dices, ay, güey, qué onda con esto que acaba de hacer. Luego ya que la analices y la escuchas, güey, es como que, ok. Pero suena fresco. Pero suena fresco. Y esa madre, quieras que no, te da un incentivo muy cabrón a lograr las batallas. Efectivamente. ¿Qué? Claro ejemplo. Exhibit A. Exhibit. Exhibit A, yo. Son las bases de la... Pero bueno, ahorita que menciono el término freestylers de categoría. ¿Cómo se sintió de batallar varias veces contra el R.D.G.O. alias MC John? Alias... ¿Cuál otra se había puesto? MC Montro. MC Lantro. Ajá, sí, pero o sea... ¿Cuántos fueron? ¿Fueron dos o tres? ¿Batallas entre el yon? Sí. Solo he tenido una. ¿Solo ha sido una? Solo tuvimos una, pero fue larga, pues. Porque sacamos varias réplicas. ¿La que fue...? ¿Cuál fue? ¿La que le ganó al Vegas en la final? ¿No te tocó en la semi? No. ¿Con quién te tocó en...? ¿Fue tú y el tercer lugar, entonces? Sí. ¿Apareció contra el Vegas, entonces? No, mentiras, 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 mentiras. En la del Vegas. En la que fue en el... En el Bavoria. Yo perdí contra el Vegas. Ok. Creo. O contra el Teo. Sí, porque fue la de los objetos. Y sí fue contra el Vegas. Yo era un objeto para él. No, sí, sí, sí. Fui un objeto de mundo. Ya me acordé qué bien tú dices. Sí, entonces tú nomás has tenido una. Sí. La batalla que he tenido contra el R de Geo, la neta, ha sido una batalla muy chida. Y yo la hostia, pues. Sí. Grande hostia. Grande hostia. Yo disfruté mucho esa batalla, la neta, porque no hay muchos raperos que te den este trip de... Que te den tu misma vibra a la hora de contestarte o de meterte flows y trips de punchlines. O sea, este vato lo que tiene es que su rapeo es muy limpio. Y a la hora de ser muy limpio y tener tantas ideas, o sea, como que todo lo hila. Y está bien chido que al mismo tiempo que todo lo hila, que te esté cambiando pues sus ritmos a la hora de tirarte un solo patrón de los cuatro que tiene. Y yo me quedo como que, uff, mi mero mole pa. Sí, disfrutable. Sí, y agarro nomás una parte de lo que dice o dos e intento contestar en la primera. Si acaso me sale más un flow en la primera y en la segunda ya le contesto. Pero, pues, es una madre que hace que la batalla en un round de doble tempo no se sienta así como que aburrido. Pues, porque hay muchos rounds doble tempo que todo se lo fluye en lento, pues. Y hasta para fluirlo lento, güey, hay maneras, pues. Pero este vato es uno que es muy constante y te pone mucho a trabajar la chompa, güey. Güey, pues, ganó todo lo que participó aquí, güey. Sí, güey. Así de simple, güey. ¿Cuántas réplicas fueron? ¿Tres o dos, güey? Según yo fueron dos. Dos. Y ya en la tercera ya. Dos muy buenas réplicas, güey. Donde yo dije, me vale madre saber perdido a Levi Chido, güey. Sí, güey. Yo en la primera réplica yo dije, este es del L. Pero al parecer el jurado difirió. Sí, ese jurado. No, pero ese jurado no estaba tan culero, güey. No, ya sé, pero ese jurado. Pero ese jurado en general. Manul. Ah. No, yo tengo unas cosas con el Manul y de que todo bien, güey. Sí, pues, es tu compa. Yo te quería platicar, güey. ¿De qué? De este trip de los discos, güey. Pues, sí, no te estaba platicando que estoy trabajando este, ¿no? Pero hay otro, güey, que la neta le tengo mucha fe, güey. Yo he estado incursionando mucho por el beat making, güey, últimamente. Porque me agrada, güey. Siento que tengo, pues, unas ideas buenas para hacer los beats y todo eso. Que los hago todavía muy básicos y dentro de lo que cabe. Pero, pues, se escuchan bien. ¿En qué los haces? En el FL. En el FL tengo un teclado MIDI, güey. De los más económicos, güey. El Acai Mini. No. De una escala. El Acai, güey. De eso tiene mi otro compa con el que estoy diciendo esta madre. Y el que yo tengo es un World. Un World Mini también, güey. Es uno blanco, güey. Con madera. Sí. Bueno, sí, sí, güey. Que es como una copia de la Arturia, ¿no? Ajá. Y la neta, pues, funcional con mares, güey. A mí me mama hacer ese pedo. Estoy haciendo este... Los beats para intentarlos meter a un álbum que estoy trabajando yo con este güey. El Canis. El Eduardo Córdoba de Acai Canis, güey. Es un álbum al que le queremos poner nosotros la bestia. No. La bestia del hip hop es el álbum que ya tenemos juntos. Que yo participé en tres rolos con él. Simón. El que utilicé para una miniatura y que no sabía que no era tuyo. Sí, es el mismo, güey. Y eso está mucho incursionando al Boombap, güey. Queremos que todo sea Boombap. Este vato, el Canis me hace unos beats, güey, para estos... Para esto que yo le tengo mucha fe, güey. Muchísima fe le tengo a ese proyecto, güey, porque... ¿En qué sentido la fe? O sea, ¿qué lo ves logrando el disco? Es que siento que va a terminar siendo muy buen disco de escucharse, pues. Porque el Canis tiene una lírica que a mí me agrada mucho. Él es... Él... Yo siempre he platicado con él. Le hace falta este trip de más flow en sus letras. Que ella lo intenta cambiar una madre. Que a mí me parece muy bueno. Pero aunque carezca un poco de este trip de flow exacto, tiene unas letras, güey, bien impresionantes. A veces, güey, él... Tiene... Tripea mucho lo del biólogo y todo eso, pero tiene una letra de las que tenemos de que... Si a mis letras son de un biólogo y a un lado, güey, un psicólogo, así, refiriéndose a mí en esas mares. Y tenemos mucho... Como que mucha conexión a la hora de hacer las letras, güey. Y más haciendo los beats porque... Todo es boom-bap. Y este güey tiene su trip de lo que es el boom-bap. Yo tengo mi trip de lo que es el boom-bap. Y ya poniendo los beats que él tiene porque está haciendo madral para de este madral escoger unos para esta madre. Y yo también estoy haciendo unos porque yo hago menos, pero intento darle la mejor calidad que pueda. Y no estoy seguro cuándo saldrá. Vaya a salir, por ahí. Este, pero... Pero sí es uno de estos proyectos de los que yo digo... Madre, o sea... Más que el tuyo. Sí, aparte del mío. O sea, yo... El mío yo le tengo fe porque es una cuestión personal. Porque yo digo, ah, estas son letras mías. Y a mí me hace ilusión subir un álbum que sea... Que tenga de título elemental, güey. Así de que mi nombre en esa madre que la recede. Ah, es el disco del elemental. Eso está chido. Pero más allá de lo individual y del querer alimentar un poco ese ego de uno solo como rapero. Me gusta mucho trabajar en colaboraciones, güey. Con gente que me cae bien, pues. Y pues, que más que este men que ya trabajamos en un álbum. Que estamos haciendo trabajos para un segundo. Que es más un EP suyo. Que es Golden Tape. Golden Tape se llama lo que quiere sacar este men. Que está también haciendo un trabajazo. Y pues me alegra mucho ser parte de eso mismo, güey. Y ya más con este tercer proyecto, como quien dice. Que ya es una madre más entre él y yo. Y que todo viene siendo Feats en sí. Pues la neta, ese... Es de los álbumes que yo creo que si lo digamos a hacer como queremos. Puede ser de los más duros, güey. Que hayan salido de la escena de Cuba. ¿Cómo estableces los objetivos para un proyecto en ese sentido? Porque, o sea, yo te podría decir que la gente, pues, es que lo escuche, ¿no? Que lo comparta, sentir esa retroalimentación. Que llegue a otra gente que pueda traerme a más gente. Pero eso no depende de mí. Y supongo que no es tan diferente en un disco, güey. Pero como mencionas ahorita que es más un propósito personal tuyo. El ver reflejada una pieza de contenido conceptualmente en un disco que tenga tu nombre. Pues no sé cómo tú, en un momento, cómo te hayas puesto a ver qué sale del proyecto. Pues cómo te sentirías tú logrado que lo recibiera la gente. No sé cómo te pongas tú las metas, pues, por así decirlo. No creo que sea tanto de que yo piense que la meta sea el recibimiento de la gente. Yo siempre va a haber momentos en los que te vas a dar cuenta que hay cosas que tú haces que a otra persona no le van a agradar. Por más que te esfuerces, hay cosas que simplemente no pegan, güey, con otra persona. Yo creo que el sentido de que ya te sientas realizado acerca de eso es el simple hecho de que cuando ya estás tú poniendo una rola tras otra. Y que en cuanto tu primera rola tiene química con la segunda y que ya empiezas a hacer así todo el asunto y lo sacas. Pues yo creo que es más el bien personal que te da que el que juntas tú según conectando con otra persona, pues. Porque, pues, de que hay gente que le va a gustar, le va a gustar. Pero hay más gente que te va a criticar lo que estás haciendo. Así que yo creo que es más importante el hecho de que, ah, ya lo saqué. Es un peso que tenía en mi espalda de que no lo había hecho y le puse muchas ganas durante tanto tiempo. Entonces, yo creo que eso es más que suficiente, güey, para sentir de que algo chido por uno. Sentirte logrado, ¿no? Sí, güey. ¿Cuánto tiempo tienes en este proyecto? Tengo aproximadamente tres años, güey. Tres años, güey, que he intentado también hacer mis propios beats, güey. Que borrando letras, güey, haciendo otras, güey. Letras que borro que siento que ya no me representan en sí, güey. De hecho, esta rola, güey, tengo una rola subida que se llama Poco a Poco, güey. Que es de mis primeras rolas y no es que la primera. Que esa yo siento que casi no... Que si la rapeo ahorita no me sintiera tan chido como cuando recién la hice, pues. Porque hablaba más desde un grado muy rencoroso y... Y pues más queriendo... Queriendo vender algo que no soy, pues. Y ya con el tiempo ha sido más de que, ¿sabes qué? Ya estoy en un punto donde siento que las letras ya puedo ser muy completamente transparente con lo que quiero decir. Pero también me pongo la limitación de no ser tan negro, güey. ¿Sabes cómo? Tan oscuro el trip que estés hablando, güey. ¿Oscuro en qué sentido? Oscuro en el sentido de que... Si vas a hablar de ego, que no hables de ego hablando mal de otros, pues. O que si vas a hablar del existencialismo, que no te... Que hablar más sucio en plan de que la vida vale verga por esto y por el otro. O sea, que son palabras fuertes y hablar por ese trip. O sea, a mí me gusta mucho tripearlo acá en Fiesta en Paz. Metafórico. Y hacerlo metafórico porque siento que este metafórico suena mejor todo, güey. Es como que... Sí, güey. De hecho, el Axel ayer vino y... Fayer, ¿no? Antier. Antier. Estos días. Antier vino. Y... No, güey. Es martes, ¿no? Ah, no. Es miércoles. Simón, Antier. Antier vino y me estaba diciendo de que... No, güey. Es que a mí no me gusta insultar a la gente con la palabra fácil. Me gusta explorar todo el vocabulario que conozco... Para hacer sentir a la otra persona lo peor posible y después rematarlo con la palabra fácil. Sí, güey. Y que es bien mañoso el Axel, güey. Hasta ser así, güey. Infravalorado del freestyle. Sí. En mi opinión. Sí, la neta, sí, güey. A mí me agrada mucho, güey, la lingüística que te maneja este güey. Porque de repente lo ves y te tira una palabra de que... Ay, güey. Con una terminación u otra, güey. Que tú dices que... Si tú le quieres seguir la terminación, vas a batallar, pues. Porque siempre te va a estar tirando así cosas inteligentes de pensarse, güey. Sí, es una pistola el güey. Macizo. Saludos al Axelito. Saluditos. Saludos. Pero sí, más o menos ese es el trip del no dejarte las cosas tan digeribles, se puede decir. Tan fácil de tripear. Ya masticado, güey. Sí, porque hay mucho que te tira su... Te tira su cuatro, güey. Y sus primeras dos líneas son de que... Te digo, ¿por qué soy bueno? Bueno, pues yo soy bueno porque soy bueno. Así es. Es como que... Ah, bueno. Sí. Es como meter relleno en las canciones, ¿no? Sí. Ay, qué loco, ¿no? Meter relleno en las canciones, güey. Qué locura, güey. Yo no sé cómo hay gente que puede hacer eso, güey. Por ejemplo, pero es que funciona tan bien, güey. Funciona muy bien meter relleno en las canciones porque hace que suene pegajoso, pues. Es cierto. Pero no, no lo apruebo. Pero creo que es más interesante el hacer que sea pegajoso sin... Sí. Sin ser relleno. Sí, 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 sí. Porque no todo puede ser pegajoso, güey. O sea, por ejemplo, esta rola que sacaron hace mucho tiempo que se escuchan todas las fiestas, güey, del DJ, el que sea. Sí. De esta del... El que sea. De la del Conalé, güey. El Conalé. El Conalé. ¿No sabes cuál es? Me suena. Pero no sé qué decía el Conalé. Yo tampoco sé si dice Conalé, güey. Pero yo la canto con Conalé, güey. Ok. Pero, o sea, está chistoso porque es lo único que dice la rola. Más otras frases que se repiten. Así. Pues es una cumbita, güey. Y también cuando lo hacen en el rap, güey, estoy... Sí me da como que una espinita porque es como que... Ay, güey, ¿por qué estás rellenando esto? Como cuando dejan que pasen como siete patrones de una rola y... Vacío, güey, así. Kendrick Lamar tiene un recurso como de ese estilo, güey. Pero lo hace muy característico y te hace seguir como que la línea de la canción, güey. Que es nomás decir la palabra... La N-word. Sí. Entre los versos, güey. Y es como tú ya estás esperando a que acabe el otro verso para recibir esa palabra de nuevo, güey. Es como que... Ok, te doy este... ¿Sabes? Esta comida acá. Estos ingredientes. Y luego aquí te doy una parte de la comida ya masticada, güey. Nasty, güey. Y luego te vuelvo a hacer otra parte de... Ya haya cocinado a lo mejor, güey. Y luego te vuelvo a dar... O sea, es como darte un poquito de carnaza para que vayas cayendo... Y luego vayas encontrando más cosas detrás de lo que hay en la canción. Sí, como este... Por eso yo creo que le funcionó tanto el... La tiradera residente, güey. Por el trip de que... ¿De los hot dogs o qué? No tanto de los hot dogs, sino que... Tiene tres veces el coro de esa rola. Ah, el de esto, güey. Para divertirme. Y o sea, pasa el primer capítulo, empieza el segundo y... Que a mí sí me parece que está desafinado, güey, el silbido. Sí. Sí. Y yo siento que suena raro. Sí. Está desafinado, güey. Más que desafinado que... Pues no sabría decirte yo si lo está o no por... Por no entender tanto el tono en la música y todo eso. Pero sí puedo decir que suena extraño como que... Algo no cuadra, güey. No sé si mal producido o... O es que... Pero es que los tres los hace igual, güey. También me llamó la atención. Es como que... Desafinarte en uno, todo bien, pues. Pero ya los tres, si no es intencional, ¿qué está pasando? Yo digo que la hizo la primera y ya fue un copy-paste del mismo... Sí, ¿verdad? Ya, güey. Sí, en corto. Porque es lo que se hace normalmente en los coros, güey. Si acaso en el segundo coro le puso otras dos voces de fondo, güey. Pero pues es eso. Es que el... Sí se me hizo extraño, no, neta. Tiene sus líneas en esta rola que, pues, están medio asiconas, güey. Y al final te mete este trip de cada capítulo. Esto lo hago para divertirme. Y ya él escucha. Ya está esperando a que llegue esta parte para empezar a decir... Esto lo hago para... Y se hace un revuelo, pues. Que Resident es muy bueno haciendo eso, pues. Más hizo. Sí, qué guau, güey. Qué chido Resident, güey. Ese trip que... De cómo da la vibra a la raza, ¿no? Pero pues sí, en... Hace muy buenas letras, pero en este... Bizarra me hubiera gustado que hubiese hecho otra cosa. Algo así. A mí me gustó, güey. Sin lo de J Balvin. O sea... Sí. Me gusta la idea. Me gusta el concepto. Me gusta lo que trata, expresar. Porque al final de cuentas, Resident siempre ha sido un exponenciador social, güey. Sí. Pero, no sé. A lo mejor... Bueno, es que también nosotros queremos andar opinando acerca de una figura pública. Sí, claro. Pero no sé, güey. No, no sé. Hay muchos comentarios en contra de esto. De que un águila no persigue... Este... ¿Qué era, güey? No me acuerdo. No, yo tampoco. ¿Qué? ¿Cómo que sabes? Es como que tú, figura de acá, ¿para qué vas a andarte haciendo menos para otra persona? Está muy fácil pegarle a alguien que no se defiende. También. Es eso. O sea, y también es como que... Con la figura que es Resident, güey, en la música, güey. Como para llegar y a otro referente musical, muy entre comillas. O sea, es como que, güey, obviamente lirical, güey. Y escénicamente... Probable escénicamente es lo que le puede ganar. Pero el otro gato tampoco es como que haga tanto, pues... Ajá. Es más lo que trae atrás, güey, que... Sí. Me agradó a mí varias... Unas cosas que le dijo a Balvin, güey, sí me agradaron. Pero son muy contadas, güey. Por ejemplo... Esta línea apenas, apenas la paso yo porque es facts. O sea, de que el pendejo es racista y no lo sabe. Sí. Y eso es una. Yo lo que le decía a los plebes, a los de la escena, era de que si hubiera Resident hecho toda la rola con la misma construcción que hizo esta línea de que... De que no sé quién, no sé quién y Tego Calderón son un montón que sin pensar metes debajo del cajón. En tu arcoiris de colores no existe el color marrón. Si hubiera hecho toda la rola así con esta estructura de frases, yo hubiera hecho... Puta, qué increíble. Pero pues de esas se avientan nomás unas dos, güey. Y es como que, güey, es... El pedo es que es Resident, pues. Uno espera mucho. También, güey, es cierto. Y el... Pues es como todo. Aquí en la escena del freestyle pasa el Vegas, güey. Y esperas que el Vegas te pierda un pinche flowzote, güey. Y pues no siempre va a ser eso, güey. Pero sabes, güey, me pones a pensar también. Yo creo que la parte de ahí va a lo que era necesaria para hacer llegar al mensaje más lejos, güey. Sí. O sea, para mí el mensaje es el segundo, güey. El mensaje es el segundo completamente porque es la crítica hacia la industria de la música. Ok, sí. Pero ¿cómo vas a hacer ese mensaje y llegar tan lejos si no tienes un referente? Si no tienes algo que lo exponencie, ¿no? Y ahí entra el factor J Balvin. Entra el factor histórico. El valor histórico de su pelea, de sus comentarios de los hot dogs. Que pues ayudaban a esta... Esta pieza, ¿no? A llegar a donde tenía que llegar, güey. Que también el papá de J Balvin se mamó, güey. No me supe eso, güey. Es que yo estaba hablando con mi jefa, güey. Le enseño la rola y le digo, ¿tú qué opinas de esto? Y me dice, nada. O sea, que le tire no sé, pero no sé por qué mete al papá, dice. Y yo me puse a pensar, güey. ¿Pero es por qué meter al papá, no? Yo también escroleando de repente ya veo que el papá, güey, le comenta a J Balvin. ¿Qué es eso? Eso es lo que pasa cuando se meten con Akaila. Sí. Y yo me quedé, no, cállate. No es posible, me quedé, güey. Pero pues fuera de eso, yo digo... No sé, ¿cómo se llaman los capítulos? Yo tengo mucha duda. No me acuerdo. Creo que el segundo se llaman Mis Armas Son Mis Letras. Y pues en esa madre, pues a lo que viene siendo su trip de la industria, ya empieza a hablar de la gente que escribe las rolas por otro. O sea, tú para hacer una canción necesitas 20 cabrones, así por así decirlo. Del ser famoso a ser músico. Que la neta, eso sí. 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 Lo juro. Así yo. A mí se me hace bien. No lo buscas tal y madre. No, sí. No lo buscas porque ya este punto me agrada, güey. O sea, ¿qué opinas tú del ghostwriting, güey? El ghostwriting es eso. El que tú no vas tus propias letras. Tú no vas a ti, te las hacen y las cantas, güey. Pues es que, por ejemplo, a mí me gustó mucho Luis Miguel, güey. Pero Luis Miguel no ha escrito una rola en su puta vida, güey. O sea, es que sí. También hay de género a género. Que cuál es lo que diferencia un género del otro, no sabría decirte. Yo creo que el trip en el rap es más porque en el rap la música será considerada de que... Muy honesta. Ajá. De que cada quien por su... Por su trinchera, güey. Sí, por la manera en que creció con su trip. O sea, se nota mucho cuando una letra es tuya genuinamente, pues. Y es lo que yo creo que hace chido al rap porque hace cuenta que la persona que te está rapeando, estás conociendo a esa persona, pues. De otro lado, güey, sí siento yo como que sucio el hecho de que con los huevos que tienes que ponerle para hacer una letra buena, güey, que otro venga con una letra X, güey, y que se la venda a otro nomás porque no me gustó ni tanto. En el rap. Sí, en el rap. Ok. Sí, hablo directamente de esa onda, de rap, trap, etcétera. Dentro de este nicho. Ya en lo que viene siendo rolas como que de cumbias, güey. De pop. De pop y todo eso. Sí. Se me hace más normal porque es más un trip que quieres vender, quieres ser comercial y todo eso. Pero en el, la neta, si hablamos al chile, si te metes al trip del rap, no es como que te estés tripeando por vender, güey. Yo es lo mismo que he pensado de la carrera de psicología, güey, en la que estoy. Es como que tú te metes a la carrera con la idea de que, bueno, pues, vengo aquí a hacer una ayuda, a una sociedad con problemas, por así decirlo, por darle una definición que no es eso. Pero si le das un, una, al final de cuentas estás diciendo, sí, estoy dando yo esta ayuda, pero eso no quita que tan siquiera aquí en México, güey, las psicologías de las carreras menos pagadas, güey. Estás viviendo. Menos validadas, güey. Sí, güey. Aparte de eso. Y sí, porque aquí en México es mucho la creencia, güey. Es muy desvalidante. Y nada, pues, al final de cuentas estás tú como que trabajando en contra de la creencia popular, pues. Y es como que, güey, probablemente no gano, no gano de aquí, pero pues estoy yo mostrando mis creencias, pues. Eso es lo que a mí yo valoro, pues. Y del otro modo es como que, ah, pues, es una, la compra es una letra vacía, güey, digo. Pero si conoces gente que haya comprado rolitas del rap. Porque, o sea, ahora mismo, pues, yo digo, yo voy a andar sabiendo, no, yo no consumo ese tipo de contenido. Digo que tengo poco, pero no conozco a alguien referente del rap que no tenga sus propias canciones. Referente, referente. O referente o que tú conozcas aquí en corto, no sé, güey. Yo de aquí en corto me han llegado mis ciertos rumores de gente que probablemente ha comprado sus letras. O sea, que sí, hablamos muchas cosas de cura de esto, pero yo sí me he entrado de uno que otro que sí. Ay, güey, a lo mejor y sí. Porque es que, no sé, güey, yo creo que se nota, güey. Sí. En la forma, hasta la entrega no es la misma, güey. O sea, no te puedo creer yo algo que diga que... Si alguien dice, yo soy el mejor de todos. No te puedo creer que digas. Y yo soy el mejor de todos. A otro que te lo dice bien eufóricamente. Yo soy el mejor de todos. O sea, tienen sus diferencias, pues. Y a lo mejor el que era más serio, probablemente te cambia el soy mejor que todos. O sea, ninguno hay igual como yo. Así, en plan, siempre va a haber su cambio, aunque sea mínimo, güey. Sí, claro. Por eso no creo, güey. Yo mucho cuando veo a alguien y dice algo, güey, yo de que, güey, esto no lo hiciste tú. Qué zarra, güey, la neta. Tener algo y que sepas que la gente sabe que tú no lo hiciste, güey. Sí, güey. Digo, que se presta también para darle oportunidad a gente que no tiene mejor el espacio para poder presentar el contenido, güey. Pero todas las rolas... A lo mejor yo me equivoco. A lo mejor tampoco está tan mal que alguien más haga las letras. A lo mejor la persona que hizo la letra no tiene la forma tan chida de soltarla. Sí, güey. Y a quien la vende sí dice, guau, o sea, esto me quedó como anillo al dedo. Y lo suelta chido. Acepto que probablemente estoy equivocado en eso. Pero ya desde... Pero ya depender de eso, no vamos. Sí, es como que... Sí, ¿cuántos rapeos no hay que si compran una sola, güey? Ya les empezarían a tirar mil cosas, güey, de eso, güey. O sea, también... Ajá. Ay, güey. También los feats. O sea, el tener todas las rolas colaborando y ninguna tú solo, güey. Es como que qué me estás... O sea, quién eres, güey. Sí, eres en plan... Tú eres el corista de la gente, güey. Es lo que hay, güey. No tiene mucho sentido, güey. También platicaba acerca del beatmaking. Porque a mí se me hace que ahorita el recurso que he estado descubriendo... Escuchando dentro del... Pues de la escena del rap aquí. Es... Ah, voy a comprar un beat. Y voy a hacerlo encima. Hacer todo encima, güey. Y es como... ¿Qué valor tiene, güey? Si tú no... También estás inmergido en la... En la... ¿Sabes? En la mezcla. Yo ahí... Tengo mi respuesta desde el modo en el que... Uno no compra el beat por comprarlo. O sea, yo he comprado varios beats. Hay un... Hay un muy buen beatmaker que me agrada mucho. Porque tiene... Tiene su trip muy claro. O sea, yo le he comprado beats al Pitch Beef. Y al... Y a otro que se llama... El Russel Beats. Y el Russel, güey. Tiene una calidad, güey. Bien pasa de lanza. No todos sus beats me gustan, güey. Así como... No me encantan. O sea, están chidos. Pero no me encantan. Pero los que sí. De repente yo metiéndome para ver. De que... Ah, alguno que me agrae como para tirar una rola. De repente he visto. Y sí. Hay veces que me han brillado los ojos, güey. Y los oídos casi, casi... Me sangran por decir... Oh, lo necesito, güey. Así, güey. Y los compro. O sea, eso es... Y este vato... Hasta todo eso que yo creí que... Era más caro este, güey. Nada que no. Muy barato. Y con muy buena calidad de beats. Muy bomba, güey. Muy tripeado, güey. Así en plan lo que es... Lo que a mí me gusta. Y pues yo creo que esa es la diferencia. De que comprar beats en lo del beat making. Comprar beats que te agraden. Que tú creas que van con el mood que tienes. Ahí está validado. Si estás comprando beats por comprar. Y nomás por tener así guardados en carpetas. De ahí sí ya es como que... Ahí le pongo yo la línea de... No, no lo vale tanto. O sea... Hay otro rapero que probablemente se pueda vertir a una joya en esto. Y tú nomás lo compraste para traerlo guardado. No me va. No tiene mucho sentido. No me va esa onda, güey, güey. Es que yo también estoy... Digo, yo no consumo rap a menudo, güey. Pero lo que he consumido pues es gente que sí está muy metida en la producción. Tanto musical como lírica, como visual, como... O sea... Otro nivel, pues. Sí, claro. Otro nivel. Y obviamente no va a haber otros niveles en todos lados. Sí, güey. O sea... No va a haber esa calidad en todos lados. En todo momento, güey. Sí, aquí en Sinaloa no va a haber un elote cada dos meses, güey. No, es imposible, güey. Sí, güey. Imposible. Pero... Pero yo como... La manera en la que conozco la composición es como que... Ok, voy a partir de una idea inicial y después... O sea, una melodía o un ritmo o un... Un algo que yo voy a ir agregándole los elementos para que se vaya conformando la musicalidad. Sí, claro. Y después voy a ir a la letra o viceversa. El rollo aquí yo es que veo que el beat, pues, no te permite esa capacidad de manipulación para expresar la obra que tienes en mente. Que tú tienes que adaptarte a huevo al beat. Sí, sí, sí. Sí, güey. Yo creo que ese es el único pedo. Hay maneras de hacer que el beat sea adaptable. O sea, si tú tienes buena conexión con el beatmaker, probablemente le puedes decir de que... Oye, me gustaría que en tal parte le pusieras esto o... O los cortes, ¿no? O los cortes. Por ejemplo, el... El Russell, güey. Este vato me agrada mucho la manera en que trabaja porque sí tiene sus beats de que predeterminados subidos a Facebook. Pero cuando ya le hablas y le dices de que, ah, oye, güey, me agradó el beat número tal. Todavía lo tienes disponible y me dices, ah, Simón, ¿de qué tanto tiempo lo quieres? Y ya le das tú el tiempo. Y yo creo que él es más accesible al trip de que, oye, ocupo que le hagas cortes de este lado de cortes. Lo único que carecería en el plan de ya comprar esto de beats a otros beatmakers, creo que serían estos sonidos extras y las ecualizaciones y todo eso. Que ahí es lo que yo sí comparto contigo de que hace falta ese tacto más con el beat para que te sientas bien chingón con él, pues. Claro. O sea, que lo puedes hacer sonar muy bien ya como te lo venden, de esta manera que yo te digo, pero ya ponerlo desde este lado que tú hablas ya es elevarlo a eso que dices del otro nivel, pues. Sí. Es la gran línea que... Yo por eso me he estado tripeando tanto con el beatmaking porque va a haber cosas que voy a pedir que simplemente otra persona no va a entender, güey. Claro, güey. Ni tú vas a entender, yo creo. Sí, o sea, que va a acabar este... O sea, puedes ponerle un ritmo que suene... Sí, güey. Y el vato, ¿qué? Como el clip este de Malcolm del Medio, que... Puedes tocar tantito... El de Bob Esponja con Calamardo tocando. No, es que tú lo tocas en mayor. Yo lo toco así, así que suena otra rola, güey. Así me lo imagino todo, güey. Es que sí, güey. Yo creo que como artista, si quieres tener una gran calidad, pues tienes que meterte en todo el proceso, güey. Sí, güey. Yo creo que ni siquiera ya... En todo, güey. Ya el... Ahora que tú te refieres de todo, yo también digo de que todo en plan de que, güey, o sea, te gusta el rap, pero pues... Tienes que escuchar jazz, güey. Tienes que escuchar el R&B, güey. No te gusta el reggaetón, te chingaste, güey. Tiene que gustar el reggaetón, güey. O tan siquiera entenderle, güey. Y saberle mover, güey. Conocer, güey. Entre más conozcas, más herramientas puedes utilizar, güey. Yo me puse a tripear mucho el... Eh... Sí, me meto de repente a mirar tutoriales, ¿no? De que, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces... Sí. Y me gusta mucho mirar los tutoriales de los... De los que hacen... Bits de... Electro. Porque estos güeyes trabajan mucho con el reverb, güey. Y meten muchas cosas que hacen que le des profundidad al beat. Y cosa que no pasa en los... Si buscas de rap. Pues porque si buscas de rap te van a aparecer pues cosas muy básicas. No necesitas, güey, mucho, güey, para hacer un boom-bap, güey, que... Que suene chido. Pues si acaso meterle un bajito de reverb al... Al bombo, güey, y ya suena chido. Pues, ¿sabes cómo? Por eso yo creo que es más de que... Por ejemplo, imagínate incursionar en un jazz, güey. Meterle ritmos del jazz como lo... Ya lo hizo Mac Miller a un rap, güey. Como el Kendrick. Como el Kendrick, güey, también. O sea, hombre... Mac Miller es mi... Tu referente. Mi referente por excelencia a la hora de... ¿Por qué? De bits que me agradan y todo eso. Porque trabaja mucho en un boom-bap que me agrada mucho, güey. Y tiene ritmos también de que de repente los pasa más melódicos, güey. Con su propia voz hace que los coros suenen chido. Y Mac Miller no tenía ni siquiera una voz tan chingona, ¿sabes cómo? Pero pues las letras y la forma de entregarlas y cómo las hacía era como que... El contenido final era el que hablaba. Por sí mismo. Macizo, güey. Totalmente. Cosa que con Kendrick, por ejemplo... También pasa, pero la voz de Kendrick es más para... Tiene más presencia. Sí. Y en la rola de All Right, güey. Ahí se me hace que... O sea, él es el beat, güey. Sí, güey. ¿Qué es eso? Es magia que hace, güey, gente, güey. Que uno no se espera, güey. Yo digo que de repente salen este tipo de rolas. Es que tú dices... ¡Wow! Por eso existen los One Hit Wonders, güey. Sí. O sea, el... Y eso... Los... Los... Ah, 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 ah. Stayin' Alive. Esos son los BGs. Sí, güey. Los BGs, güey. Yo le conozco las de Stayin' Alive, güey. No, güey. No son One Hit Wonders, güey. No, o sea, sí que no, pero... Por así decirlo, para otras generaciones, güey. O sea, en plan de que tú y yo conocemos de que esta rola... A mí me falta más conocer de estos menes. Pero así como es una generación más abajo, güey. Y otras... Tres generaciones más abajo que nosotros, güey. Esta es la única rola que van a conocer. No, yo creo que también se mueve mucho una capela que tiran en un show, güey. Que es la de... Ah, la cantan con una guitarra, güey. Como en una entrevista. No me voy a acordar. No es Stayin' Alive. No, no es... No me acuerdo cómo se llama. No, me acuerdo cómo se llama. Una pequeña pausa, por favor. Sí, güey. Me estoy miendo. Dejen su like si se están miendo. Ay, qué guapo. How deep is your love? Se llama la rola. Me acabo de acordar. Tomen agua. Es muy saludable para ustedes. Soy Water. Próximamente patrocinamos. Ya, pues. How deep is your love? Se llama la rola. Ah, ¿netas de ellos? Like, how deep is your love? Porque yo me dices esa y me imagino... How deep is your love? No, no es eso. No, no es esa, güey. Ok, ya sí. Hemos como que nada sucedió. Simón, how deep is your love? Se llama la cansao. La cansao. La cansao. Tengo una doble para ti, güey. A ver. ¿Cuál es tu género favorito de la música? Porque traes mucha gente para acá y todo y nomás... No me la compras. No, no es que no te la compras. No, es que sí me da mucha curiosidad. Por ejemplo, yo no soy mucho de preguntarle a mis camaradas de qué música escuchan de... Porque realmente me valen males, ¿no? Pero... Vamos a ver mi Spotify aquí. Voy en directo. Pero tú que eres más así de... Que tú cantas, por ejemplo, y que tienes tanta interacción con personas que están dentro del medio artístico y todo eso. ¿Cómo vienen siendo? Pues sí. Sí. Pero... Pero pues con el modo, o sea... Me imagino que debes tú de ser muy crítico con el interés de las destas, ¿no? Sí, macizo. Me imagino, güey. Macizo, güey. O sea, ¿qué tal? ¿Cómo pones tú tu trip en plan de que esto es lo que me gusta y esto es lo que tolero? ¿De los invitados o de qué? O de la música. O que sea música e invitados. Es que es diferente. Vamos a pasar con la música. Me gusta... Yo diría que todo lo que tenga calidad, güey. Que muchas de mis definiciones de calidad tienen que ver con la técnica vocal de una persona, güey. Y yo creo que por eso nunca me había metido en el rap. Porque yo el rap siempre lo tuve como que... Ok. Digo que todos de niños de repente nos llega una canción de Eminem, güey. Y decimos, oh, sí, sentimos la adrenalina que trae detrás del rap porque es un movimiento muy grande. Sí. Pero nunca había estado así clavado, güey. Yo hay como una... Como una... ¿Cómo se podría decir? Para mí la prueba de que un artista es muy bueno, güey, es que acabe un disco suyo y me quede en ganas de escucharlo otra vez. Ok. O de escuchar una rola nueva. En ese sentido, me gustan muchos géneros. Pues me gustan los boleros, me gustan las baladas, me gustan las baladas pop, me gustan las canciones cortavenas. Este, me gusta el rock, me gusta el metal no tanto. Mi metal es Avenged Zenfurt, güey. Ok. Me gustan Avenged Zenfurt. Sí, algo chill, pues más dentro de lo que es el metal. Me gusta el rock, me gusta el pop. O sea, sí me gustan bastantes... Bastantes cosas. El rap ahorita que estoy muy metido en ese rollo. Pero así que tú digas, escucho uno en específico, no, güey. O sea, yo... Si fue a productor, güey, si le supiera más o menos al... No, sí. Al business. Me imagino, güey. Al business. Más por lo que tú tripeas mucho y subes videos de que cantando y todo eso. Debes de tener mucho conocimiento para lo que vienen siendo canciones de mismas artistas. Me imagino que también hasta batallarás para escoger cuál quieres subir porque cuál te saldrá mejor y todo el pedo. Sí, bueno. No, igual tiene un chingüenza y otras, güey, pero... Sí, claro. O sea, me decías que tú tenías un... Tienes tú como que entrenamiento... Sí, güey. Tengo mi rutina diaria de... Ay, la madre. De vocal, güey. No, sí. Yo creo que eso tira más y más que el rap. Es una... Es una cuestión de... Hay vatos que tienen la voz, pues, con todo respeto, bien zarra. Voy a monitorear aquí. Sí. Sí, no voy a hacer... Y tiran de repente... Que empiezan a cantar. Y dicen, esto es lo que me anima. Ok. Está bien. Sí. Por eso Mac Miller nunca me metió a Mac Miller. Por ejemplo, en el radio de Kendrick Lamar vienen como tres rolas de Playboy Cardi. Y no me gusta ninguna, güey. En cuanto empiezo a salir, güey. Digo yo... Me duele. Algo tiene, güey, que no me agrada. Se me hace demasiado ruido, güey. Se me hace muy sucio todo, güey. Sí, güey. Y no sé. Como que no me puedo enfocar en algo, ¿me explico? No sé. No sé. Hay algo que tiene ahí Playboy Cardi que no me ha llamado la atención. También, por ejemplo, Prince nunca he encontrado algo que me haga... Como que encontrarle el modo del fanatismo. Tampoco David Bowie. Pero entiendo las figuras pop que fueron. O sea, lo controversiales que eran en su momento. Sí. Sin embargo, musicalmente no he encontrado algo que me hagan clic a ellos. Y me ha pasado con varios artistas que yo al principio digo, ah, pues no. No está tan acá, pues. Pero luego los termino viendo y es como que a la madre, güey. Me estaba perdiendo de algo bien cabrón. Sí. Así como no estaba tan acá y lo miro así como caca. Ajá. Sí. Como que cambió mucho, güey. Pero a veces esa regla de la técnica vocal cambia, güey. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los Red Hot Chili Peppers. Y el Anthony Kiddies no es un vocalista virtuoso, güey. No. Es más como que... Ese bato tiene... Es muy armonioso, güey. Se me hace que también tiene mucho que ver cuando se tratan de bandas, güey. Que tan bien funcionan todos con todos, pues. Porque de darse cuenta todos están funcionando como un instrumento en... A mí se hace que los Red Hot Chili Peppers son la banda perfecta para decir que cada uno es igual de valioso en la banda. Es un órgano, güey. Cada quien, güey. Para un cuerpo perfecto, güey. Y en otras bandas se ha visto que cambian de integrantes y que se sigue manteniendo un poco la misma esencia. Muchas veces alrededor del vocalista más que nada, güey. Sí. Pero también hay límites como el Gonzalo Rosas ahorita que no más es Axl Rose, güey. La gente lo sigue yendo a ver, pero para mí eso ya no es Gonzalo Rosas, güey. No me lo vendas como Gonzalo Rosas. Véndamelo como Axl Rose y sus acompañantes, güey. Sí, güey. Como el... Como el... Como el Brendan Uri, güey. Que se sigue poniendo Brendan de Pánica de Disco. Y es como que, güey, tienen un chingo de tiempos separados, güey. Como si la gente no supiera quién eres, güey. ¿Sabes? Como si no hubieran sacado canciones de Disney. Que es por lo que lo ubican como tal, güey. Sí, güey. Actores de Pánica de Disco. Todas, güey. Tienen un chingo separado. Brendan Uri de Pánica de Disco. Así, entre comillas. Entre paréntesis. ¿Qué crees que estará, güey? Yo creo... ¿Qué cosa? Esta cuestión de que... Por ejemplo, vivan algunos del pasado. En plan de que... Que trasciendan. Ajá. En plan estos güeyes que se separan de sus grupos. Y de repente suben estas canciones con un nombre que tenían atrás. Y, por ejemplo, que se terminan siendo conocidos por eso que eran atrás. ¿Sabes? Como más de lo que son ahora. Ok. ¿Tú qué piensas acerca de eso, güey? Pues no sé, güey. Un ejemplo de alguno. Pues este que me dices tú. El... El Brendan. Ajá. ¿Qué pasó con la Hayley Williams? De Paramore acá. Ahí sí, no le sé mucho. No le sé a Paramore. Sé quién es el grupo. No he escuchado tanto material de ellos. En su momento sé que fueron muy tripeados, güey. Pero pues yo tan siquiera en lo personal. Yo no... A diferencia de ti, no tripeo tanto la música. Escucho unos que otros, pero soy muy cerrado. No, yo soy un asqueroso en la música, güey. Sí, güey. Asquerosísimo, güey. Yo escucho discos completos en loop por semanas, güey. No, güey. O una rola, güey, también. Yo no puedo. Yo... A mí me tiene que enamorar la rola, güey. Sí, sí, también. Para yo decir, te voy a meter a mi playlist. Porque también yo disfruto más de estar escuchando beats porque eso es lo que más me desenvuelvo. Y yo todo el día estoy como que... Y es lo que necesito. Necesito, pues, necesito para nutrirme estar hablando conmigo mismo mucho triple introspección. Y un beat me hace... Estimular eso. Sí. Yo siento que pongo el beat y me siento muy a gusto porque lo que hablamos al principio de que está muy mal que algo que no es terapia le digas terapia. Sí. Pero, pues, a mí sí, tan siquiera en una proclastinación personal, güey, me ayuda mucho este pedo del... Es un momento recreativo, güey. Sí, güey. No es una terapia, güey. Sí, o sea, en plan, yo pongo esa madre y platico conmigo y tanto que estoy hablando conmigo, pues, llegas a conclusiones. Es que también está muy mal llegar a conclusiones solo. Que no lo hagan, no lo apoyan. Pero está mejor que no llegar a ninguna conclusión. Exactamente, o sea, sí, son modos, güey. Son modos a fin de cuentas. Y a cada quien le funcionan como tal, pero, pues, en la música también hay que tener su línea bien separada entre lo que es tú artísticamente y tú personalmente, pues, sí. Y también lo que escuchas y muchas veces puedes terminar mimetizando lo tuyo en tu... O sea, lo que escuchas en el contenido. ¿Qué hace? Como lo que decías de las líricas del can. Sí, güey. Efectivamente, güey. No, 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 no. Tengo miedo, güey, de hacer una rola y que sea todo igual y que me digan, esta rola, güey. Como si fuéramos de panda, güey. Pues, José Madero, güey, todos los ubicados. Bueno, mucha gente lo ubica por panda, güey. Sí, y panda, la historia que tiene dentro de sus letras también está como que muy turbio el asunto, pues. Hay rolas de panda que fueron muy canceladas. Güey, yo no explico cómo sigue el video de A Little Piece of Heaven arriba, güey. De Avenged Sevenfolds. Si no lo han visto, véanlo. Es una joya de canción, güey. Y la historia de la rola y el video musical es animado, pero es bastante gore. Pero sí, no entiendo yo por qué no ha sido bajado. Es este de... Porque yo, así cuando ya me platicas de Goro, yo me estoy acordando de unos videos, güey. Pero no me acuerdo si se han accedido. Era como que un video animado. Sí, es un video animado. Ya que se meten al agua y la madre. O sea, porque hay una rola que no sé de qué grupo es. La neta, hasta la escuchaba mucho mi carnal, güey. Pero en el video es un trip así animado. Mucho tripeado a los colores. Y empiezan una historia de unos güeyes que van a... Se meten a una alberca de un cuarto cerrado. De un lugar que, pues, le ponen llave. Pero es una alberca pública, como quien dice. Y que dentro del agua empiezan a pasar cosas. De que ellos empiezan así a hanging out entre ellos y todo el pedo. Y en el agua, de repente, empiezan a sentir así como que bien raro. El vato se empieza a paniquear. Y la mora se empieza a transformar en una especie de monstruo, güey. O sea, está bien tripeado, güey. No es eso, pero sí, cuéntame. Neta, loco. A mí se me hace que está bien. ¿Sabes cómo se llama? No sé, güey. No tengo idea. Pero a mí me destruyó la chompa, güey. Cuando lo miré, güey. O sea, voy a investigarlo, güey. Te lo voy a pasar, güey. Lo pones ahí en los comentarios, güey. Sí, güey. No, güey. Es un video... Se llama Little Piece of Heaven en la rola, ya lo dije. Se trata de eso. Es una ilustración animada, pero en 2D, pues. Que se trata de un güey que quiere ligarse a una morra. Le pide matrimonio y esta morra se burla de él. Y el güey la mata. Y se la lleva a su cuarto y tiene necrofilia con el cuerpo. No mames. Y como que vive con ella así. Y que acaba felizmente casado así todo el rollo. Y en una de esas, la morra despierta de la muerte. Como que el espíritu acá le reyó el cuerpo. Y lo mata. Y después vive infelizmente los dos muertos, güey. ¿Qué? Sí, güey. Qué nasty. Todo el pedo, güey. Suena como historia de pánico, güey. Sí, o sea. No me explico por qué sigue vivo, güey. Sigue vivo. Sí, porque sigue arriba el video, güey. O sea, sigue arriba videos como esos, güey. Pero gente funando, güey. La portada del disco de Nirvana del bebé, güey. Nada, no. O sea. Cultura de la cancelación. Something in the way. Acá el maquillado, güey. No sé. A mí me dio mucha cura, güey. Cuando miré la película, güey. Que yo le dije a mi jefa. O sea, imagínate ser Batman. Y cada noche, o sea, que hay un crimen muy cabrón. Y cada noche antes de salir te tienes que pintar los ojos así negro, güey. Es que o sea, tomará su tiempo para... No, creo. Va a tener una... ¿Sabes? Un marcador. Esos que son como el doodle. O sea, el güey de los garabatos. El doodle maker pelirroja, güey. Así una madre negra y alma. Y ya con el sobro se le va escurriendo, güey. Sí. La verdad es muy grande película, pero hay unas cosas, güey, que dije... Llevo un momento que dije... No seas mojón, ya tuvieras muerto, güey. Sí, o sea, que agarran una escopeta detrás. O sea, que sí, muchas explicaciones que dan para el traje de Batman. Que es que está hecho, güey, vibranio y tal, güey. Sí, pero eran como 10 güeyes alrededor de él, güey. Y que uno por uno le veían tirando. Sí, o sea, nomás se me era como si le tiraran cebollitas de enfrente, güey. Ojalá caído. ¿Qué tío, güey? Ojalá ser Batman, no morir. Sí, pero de luego dije, ah, pues es Batman, güey. Sí, güey. Tiene que ser así, güey. Yo, sea lo que sea, es Batman, güey. Sí, así es sencillo. Soy la venganza. I'm a vengeance. Español o inglés. ¿Inglés, güey? Claro. ¿Qué pedo? ¿Sutitulada? Claro. Calidad, precio. No he querido escuchar las voces en español. No, güey. Hay unas que... Por ejemplo, yo vi Endgame en español. Venga. Hay voces que yo digo, no mames, qué asco, güey. Hay unas que me parecen mejores en español. ¿Neta? Sí. A la madre. Pero, o sea... Luego ves el contraste con una bien culera y dices, no. ¿Qué zarra, güey, ser un actor, no? Y que te doblan tu película, güey. Y que alguien diga, ¿qué zarra, ser la voz original de este actor, güey? ¿Pues Shrek, güey? ¿El de Shrek? ¿Shrek está mejor en español? Bueno, sí. Pero es que también la adaptación que le hicieron en español. Toda la adaptación fue perfecta. Antes de la travesía del cambio de personaje. No, la de... Hay una escena de las de la hora de aventura, güey, que me gusta más en inglés de lo que me gusta en español. Pero son contadas. Esta escena donde Jake está haciendo pancakes. Pancakes, ricos, ricos pancakes. Sí, y en inglés es... Baking pancakes, baking, baking pancakes. Y acá le empiezan a tripear. Y en español, pues, es de otra manera que también suena muy chido. Pero, pues, también la adaptación. Yo digo que el pedo de esto de los cabrones que adaptan las voces en español y en inglés es el mismo... Me da la misma vibra que los ghostwriters, güey, con los raperos. ¿Por qué? Porque imagínate que tú lo haces... Les escriben las cosas y ellos tienen que adaptarlas. Ajá. Y que hay gente que les sale mejor todavía. O sea, es que es zarra, güey. Imagínate, suena una canción, güey, y que todos digan... Este es mejor el cover que hizo este güey. Sí, que es zarra, güey. Que los hay cuando dicen de que la instrumental que tiene tal persona suena mejor. Y no está mal. O sea... De hecho... Hablo muy bien de la otra persona. En plan de que hiciste que este pedo pareciera tuyo, güey. Ajá. Las hash, güey. ¿No has escuchado el cover de Metallica que hicieron las hash? No. Es una joyota, güey. Te lo voy a poner. ¿De cuál rola es, güey? Este, no me acuerdo. Pero, o sea, ya ves que Metallica hizo como un disco recopilatorio. Invitó a varias personas que invitó a J Balvin a hacer un disco. Oh, ya, ya, ya. Sí supe que iban a aparecer ahí. Ya, ya. No las he escuchado, güey. Pero no las he escuchado, güey. La mayor parte de las rolas de ese disco no las he escuchado, güey. Es... Neta, yo me quedé de verga, güey. Las hash, güey. ¿Ahí dónde las ves? Es que no son... Son muy buenas, güey, también, güey. Sí. Tienen un chingo de trayectoria. Mejor que lo que dice J Balvin. Ah, güey. Que yo también me pregunté por qué invitan a J Balvin a un disco recopilatorio de Metallica. Conexiones, güey. La industria musical, güey. Y sus conexiones, güey. Que al final de cuentas eso es todo, güey. Así funcionan mejor, güey. Porque mientras más conoces raza y mejor te vas llevando con ellos. Y... Pues me imagino que para triunfar en el mundo de la música huevo tienes que hacer uno que otro paro que no quieres hacer. Pues, ¿sabes cómo? Sí. Qué zarra, güey, güey. La neta. Qué horrible, güey. La neta. Imagínate que te hagan colaborar con alguien, güey. Ay, güey. O sea, es que ya ni siquiera que te hagan colaborar con alguien. Que te hagan colaborar con alguien que te caiga mal, güey. Se llama The Unforgiven. ¿Qué? De Metallica. Hablando de eso, güey, hace poco estaba viendo... Hay una de José Madero también, qué loco. ¿Cómo? Hay una de José Madero. Qué loco. Miraba hace poco una entrevista que le hicieron a esta Ángela Aguilar, güey. Sí, güey. Donde ella habla de este mismo clip que estamos hablando tú y yo. Que decimos de que... ¿Qué piensas de la gente que le escribe canciones? No, que ella procura hacer canciones con gente que le caiga bien. Y da la explicación y yo me quedé de que sí, güey. Huevo que sí. Porque esta morra que está más incursionada en este pedo. De que es que ya a mí me gusta procurar que la gente con la que estoy haciendo esto sea gente que me caiga bien. Porque si no, luego las tienes que ver en entrevistas y en otros lugares donde las llaman. Y yo me quedé de bestia, güey. Qué huevo. Imagínate, güey, tener que... Que hincarte, güey, para tener que hacer esos pedos, güey, por... Aunque no te caiga bien la otra persona, tener que estar así a un lado como que... ¿Qué tal? Sí, sí, ¿verdad? Ey. ¿Hace frío, güey? Ay, mucho frío. Ey, sí. Hace frío en la cima. ¿Qué te sientes de estar en la cima y aún así estar tan abajo acá? Todos los de la cima y aún así estar en la cima. ¿Qué te sientes de ser mi perra? Qué zarra, güey. Ay, güey. Qué zarra tener que hacer eso. Ey, güey. ¿Escuchaste la rola esta de la de Gentai de Rosalía, güey? Gentai de Rosalía. ¿No? Es la rola buena esta en la que dice... Te quiero, Ray. Ah, Simón. Como mi madre. Hazme un tape. Como, ¿qué? Aló, aló, Oscar, guay. No, aló. Compa, me da mucha cura, güey. Güey, es a oco, güey. Es a oco, güey. Cosaco, papi, cosaco. No entiendo yo qué está sucediendo con Rosalía. No sé qué se metió, güey. No sé qué clase de giro mercado técnico tenga la disquera detrás. No se metió en nada, bro. De eso, pero... Es la música. Es muy underground. No lo entenderías. Es que la neta... No sé, güey. A mí me gustó mucho el Marquerer, güey. Rosalía se me hacía una muy buen artista, pues. Tiene una voz muy... Muy... Escuchable. Sí, pero... Tiene unas letras muy... Muy inescuchables. Muy risibles, güey. La neta, güey. O sea, estaba viendo una que esta... No sé de qué letras era... Pero de qué decía. El hielo ya... Cuando los cubitos de hielo, ya no es hielo. Ahora es agua. ¡Uh, no! Es como que... Ah, sí. ¿Qué? Tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Cuando los cubitos de hielo, ya no es agua, ahora es hielo. No. Cuando... ¿Qué dice la lírica, güey? Es que no tiene sentido, carnal, güey. Sí. No tiene sentido. Imagínate, yo hago una rola, güey, donde... Que la de Uh-La-La, güey, le cambia el... El... El tri... De que Uh-La-La, cuando Bonjour y... Yemabel. Así es. Yemabel, Little Caesar. Je vois, Little Caesar, le dominó. Oh, no. Uh-La-La. No sé, güey. Va a ser una parte muy cursa, güey. Dejen los comentarios qué opinan acerca de Cosaco. Ay, güey. No sé qué está sucediendo por la cabeza de Rosario. Lo que esté sucediendo, güey, pues qué bueno que le siga yendo bien, güey. Eh, quizá Raquel Arrasa no se dé cuenta de letras de ya cambiar lo que es el ritmo por la calidad musical. Bueno, lirical, mejor dicho, porque en lo musical suena muy bien. Tienen muy buenos productores, tienen muy buenos... Gran equipo de otros. Macizo. Pero... Pero... Que podría ser como que... Bueno, es que no se la compro. Ya ves que Doja Cat se hizo famosa por un video que se llama... Bueno, la canción de I'm a Cow. Bitch, I'm a Cow. Sí. Pero ahí se nota que es una sátira, güey. O sea, ahí se nota que es la intención, ser burla y pegar. Sí, güey. Pues es que también... Ser lo más irreverente. Pero aquí... Hay también muchos artistas... Bueno, ni siquiera artistas, güey. Gente que tira... Famosos. Rolas, güey. Que todo el mundo termina diciendo... ¡Wow! El chacarrón, güey. Y son de cura. Sí, el chacarrón, güey. ¿Quieres de influencers, güey? ¿Sabes quién es el barca gamer, güey? No. Es un influencer de este... Streamer de Monterrey, creo que es, güey. O sea, pero de nacionalidad uruguayo, ¿no? No estoy seguro. Uruguay. Y este vato, güey, en un stream que estaba con otros compas suyos, pusieron un instrumental. Y acá el instrumental... Algo así, güey. No sé, güey. Y de repente, güey, este vato empieza de que a querer escribir algo de que... Y... Y cálale. Y encuérate. Dale. Así, pendejadas, güey. Y esa madre de la semana, güey. Trending topic, güey, en Twitter, güey. Sailor fuck, güey. Sailor fuck, güey. El epítome de las rolas... Irreverentes. ¿Sabes qué digo? Slash, serio. ¿Sabes quién digo yo, güey? Que es el sailor fuck, güey. El sailor fuck, güey, me da mucho a la vibra, güey, de la colibrita, güey. ¿Por? No sé, güey. Es que suena chusco, güey. Suena bien, pero suena chusco, güey. O sea, la colibrita, güey. Si ahorita escuchas las rolas de la colibrita, güey. Que era la de... Vente a mis 15 y ya. Así de esa madre. Terminas diciendo... No mames, tiene letras, güey. Mejores que muchas artistas que conozco, güey. Hizo la dieta del brócoli hervido. Sí, güey. Para entrar en ese vestido. O sea... ¡Bro, güey! Barra. Hizo la dieta del brócoli hervido. O sea, otra... Neta, me da mucha cura, güey, la colibrita, güey. Porque en su tiempo me cagué de risa, güey. En este presente, güey. Me cago de risa, güey. ¿Uy, Smosh? Es Smosh, güey. Una rola que sacaron que se llamaba Dixon Cider. ¿Cómo se traduce Dixon Cider? Es como... Cider que es como... Segundón, por así decirlo. No, no. Cidra de Cidra. Ok. Sí, como Cidra de Dixon, con X. Sí. Pero, o sea, el chiste ahí es que... Pues el coro decía Dixon Cider. Pero suena a Dix Inside Her. Entonces, pasan toda la rola y al final dicen... Ja, ja, ja. Hicimos toda esta rola para que nomás hicieran una canción. Para que todos se dieran cuenta de que estamos diciendo Dix Inside toda la rola. Sí. Pero ahí es a propósito, güey. Igual con las rolas de Pokémon. Güey, no traen mucho... El Misa, güey. Ah, sí, pero... El Misa hacía rolas. Bueno, pero... Hace. ¿Hace todavía rolas? Todavía rolas. Si te metes tú a ver los videos del Misa, güey, me agrada bien macizo, güey, que dentro del contenido que él hace para sus canales de YouTube, siempre procura meter algo de su música. Y aunque sean por cura y las cosas que haga sean cosas chuscas y lo que quieras, este vato pues está como que validado porque su contenido se presta para que pueda hacer eso. Y lo chingón es que no deja de lado su trip musical, pues... O sea, Misa, Sinfonía, güey. O sea, todo conecta, bro. Sí, perfecto, güey. El líquido naranja. El líquido naranja del mundo, bro. Recordando, güey. Güey, hablando de eso, el primer episodio, güey... Digo, me hubiera gustado invitarte aquí y decirte, ¿qué se siente? Es el segundo episodio más visto del canal. Sí. Pero pues ya no lo es, güey. El mes pasado rompieron récords dos episodios. Y qué bueno, ojalá se sigan rompiendo los récords, güey. Ojalá sí, porque ese número uno ya me está... Te está tocando. Ya me está incomodando, güey. Ya estoy sintiendo ello. ¿Cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible que todavía no va acá, güey? Ajá, güey. Y por mucho, güey. Es que también acumulación de tiempo y... Y, por ejemplo, este video que tú tienes, güey, de tu primer lugar, güey. La persona que tienes ahí ahorita, por lo que se ha estado moviendo en redes sociales, ya más allá de su trabajo, sino por el simple hecho del TikTok. De existir. Te sube mucho. O sea, yo estaba hablando con una camarada hace poco que me estaba diciendo... Yo no tengo TikTok. Y yo le... Me estábamos platicando de que, güey, hay muchas veces que uno batalla con lo que vienen siendo las vistas. Y por más que te guste a ti la idea de que todo lo haces por gusto personal, pues también te gustaría mirar en cierto punto un incentivo. Y a mí me agrada porque yo, por ejemplo, tiro una rola y yo sé que va a haber gente que le va a gustar. Y que me lo van a hacer saber y todo bien. Pero sí te come en la cabeza la idea de querer llegar a más gente. Y el TikTok, güey, esta madre es una... Es un vicio. Es un imán, güey, de seguidores, güey. Porque la gente está ahí nomás escroleando y viendo... Ah, seguir, 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 seguir. Y ya ni siquiera saben, güey, de tanta gente que hay ahí, güey. Ajá. O sea, la masificación, güey, de TikTok está increíble, güey. Puta, güey. Subir un video en TikTok... Subir cinco videos en TikTok, güey, para que el algoritmo te quiera un chingo y juntar tu TikTok con tu Insta, güey. Estás haciendo una carrera, básicamente, güey, de nada. Y suena a zarra, ¿no? Sí. Pero pues... Pero funciona. Pero funciona. Es real y funciona. Igual que porcentaje de gente se pasa de TikTok a otras redes, güey. Ajá. O sea, hay mucha gente que tiene más del millón, güey. Y en su Instagram no tiene de los 10K, güey. Sí que también mucho bot, güey, también dentro de las... Mucho bot y mucho morbo. Ajá. Mucho morbo. Sí, sí. Favorece bastante al... Hace... A las mujeres bailando, tipo. Hace poco me enteré de este... De hecho, cuando venía de camino para acá, sacó una rola... No sé si te enteraste de un beef, güey. Entre comillas, porque no estoy casi entrado, güey. De un beef que hay entre el Kit Keo y el Relsby. No sé quién es Kit Keo, güey. El Kit Keo, no sé quién es. Es el de la rola de... Come here, you better put this on work. Tengo el intento en plan, molotov. El de... Eh... Dracukeo, el empalador. No. O sea, es una rola de esas que X, de X sonó mucho. Sí. Y el... El Relsby lo ubico visualmente, pero no conozco ni la rola. El Relsby hace poco sacó una rola, güey, que era... Rels, guión bajo, RIP, guión bajo, Keo. Para el Keo. Y luego el Keo a las horas, güey, contesta con otros dos rolas. Y yo no sé, güey. Yo creo que este trip tiene mucho de marketing, güey. Atrás, güey. Vale madre que sí. Sí, güey. Porque no mames. El Keo le empieza a decir de que... No, este... Este vato no puede... No me va a contestar porque no puede sacar rolas. Porque va a sacar un álbum que sale el 25. Es como que... A las 5 de la tarde, hora argentina. Te faltó, güey. ¿Sabes, güey? No veo haciendo eso... No veo muy lejos eso aquí, güey. De hecho, güey... Pues hay que hacerlo tú y yo, güey. Tirarnos beef mutuo. Sí, güey. Voy a... Siendo panos. Voy a subir, güey, un tuit que digan... Este podcast ya no existe, güey. Tú me respondes... ¿Tripsters qué, güey? Cortines ni existe, güey. Existe más mi podcast que Cortines, güey. Un súper rifazo, güey. Ey, güey. No, tampoco te pases de lanza, güey. Somos compas, güey. Es humillarlo, ¿no? Dejarlo muerto, güey. Es el freestyle, güey. Es el freestyle, güey. Te incita a ser agresivo, güey. Ay, güey. Siento que ese comentario, güey, de que el freestyle te incita a ser agresivo, es que me da la misma vibra de que los que juegan GTA van a ser criminales, güey. La misma, güey. Sí. ¿Te acuerdas, güey, cuando las mamás decían que Pokémon era del diablo, güey? Incredible, güey. No, güey. ¿Te acuerdas del video de un predicador, güey? No sé, un padre, un... Alguien así de la alfiler religiosa diciendo que era del diablo y que te iba a dar epilepsia y cáncer cerebral que era del demonio y luego le hicieron un... Sí, una canción, güey. Una canción, güey. Era una joya. Era hermoso. Cáncer cerebral, epilepsia. Tú eres dueño del demonio. Ah, no. Para las rolas editadas, güey. Chingona, chingona, güey. Está la del loquillo este que le pregunten de que... Le están haciendo una entrevista y que el bato dice... Yo no necesito encerrarme. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Dice el bato. Y que le hacen una rola también, güey. Grandísimo, güey. Al Ferras, güey. Al Delfua, güey. También les hicieron rolas, güey. Yo me acuerdo que un vergo de veces, güey, me quedaba yo así como que... Hasta me la sabía, güey. Y ahorita es el rollo hacer entrevistas malas, güey. Sí, güey. Tunearlas. Dude, imagínate tunear una de las entrevistas de aquí, güey. Qué hueva, la neta. O sea, sí. Porque yo lo tenía que hacer, güey. Ya. ¿No se acuerdan? Ni moja, es cierto. Ah, esto porque subió un video. Ah, miren, miren. Alguien me hizo un... ¿Sabes? No, qué hueva. A la gente no le importo tanto como para hacer algo así, güey, por gusto, ¿sabes? No, ya me aventé lo del ABC y ya no vuelvo a hacer nada. Sí, no mames, güey. Que si no hayan visto ese episodio, ese video, vayan a verlo. Véanlo, por favor, güey. El avesario del podcast se llama. Así de que... Hubo un chingo de tiempo buscando letras, güey. Así de, por favor. Por favor, alguien vea algo. Me tardé mucho haciéndolo. ¿No tienes tú de qué? Tu podcast favorito. El del elote, güey. Sí. Fue tu podcast que tuviste. Es mi me lo moleste, güey. Sí, sí. Es así cerrado, perfecto, güey. Nada, le quito ni mío ni del elote, güey. Excelente. Igual la sensación aquí al chingazo. Porque hay podcasts que yo veo y digo, verga, qué asco, güey. Ahorita el del Orenio, digo, no. ¿No te gustó tanto el del Orenio? Mi participación, no tanto el podcast, güey. Ok. A mí, la neta, yo no conocía a... A Lorena. A Lorena hasta que empecé a mirar el podcast, güey. Terminé diciendo, digo, que... Ah, qué buen pedo, dije. No sé qué no te va a gustar de ti. Sí, todo el tiempo habló así, güey. Qué loco, güey. No es cierto. No, ya te había dicho, güey. No, güey. Estoy hablando desde mi humildad. El síndrome del impostor, güey. Y si no han visto qué es, chequen el episodio de Lorena. Haciendo la promo, ¿no? Sí, güey. No, ya te he dicho que a veces sí siento que abarco un poco las cosas con inocencia, güey. Y siento que sí, no me... También siento que es parte del siempre estar exigiéndome la perfección, güey. Sí, es que también uno se mentaliza desde la persona que va a venir. O sea, no es lo mismo que tengas una plática cerrada con la Lorena, con la psicóloga Lorena, perdón, que he igualado, a que la tengas conmigo. De que, pues, ya me conoces, te conozco y este pedo. Es como que en cualquier rato podemos decir una pendejada y... Sí, de hecho no hay honorita, güey. Sí, sí, a huevo. O sea, usualmente sí tengo como que una red aquí. Sí, la libretita, güey. Sí. No, pues es que cuando ya conoces a la persona ya no se ocupa, güey. Como que te enteras y... En veces. Sí. Y dentro de lo que te enteras, al final de cuentas terminan saliendo estas otras pláticas que todo termina conectando con todo. Así es. Que por cierto, ¿quieren ver que todo conecte con todo? Obviamente, sigan los podcasts y sigan los discos que van a salir de la metálica. Siganlo. Siganlo. La bestia del hip hop, güey. Y el boom-bap, yeah. Es que el álbum este del boom-bap se llama... Ya me acuerdo el nombre. Le vamos a poner boom-rap. Ok. Es el trip. Por eso creemos que todo sea boom-bap para que no salga de ese trip. No más que hay unos beats, güey, que me dice el canis que él siente que están muy experimentales para hacer boom-bap y yo los escucho y le digo, quité, güey. Están bien chidos, le digo. Y yo creo que lo que vamos a batallar él y yo va a ser para elegir los beats que vamos a ocupar para el álbum. Porque si queremos usar un álbum extenso. ¿De cuántas rolas? Unas 15. Sí, por ahí. Estábamos hablando de eso hace unas semanas, no sé si el mes ya. Pero sí decíamos que yo le dije mínimo, mínimo 12 rolas. Porque si hacemos menos, yo siento que va a ser un EP muy largo. ¿Sabes cómo? Sí. Y ya para... Como yo haciendo podcast de dos horas y media, güey. Que no sé si alguien vio. De hecho, por eso dejé el episodio más largo, pues es con el elote y por eso lo dejé. Y eso también va para allá. Sí, está bien. Entonces, la gente que lo va a escuchar, lo va a escuchar. Así es. Sí, es bueno. Si hay alguien que los escucha completos, güey, lo va a escuchar completo. Sí, de hecho, la persona que lo escucha completo, o tan siquiera a este punto, escribe en los comentarios naranja mecánica. Nadie acá. Naranja mecánica. Un mensaje encriptado. Encriptado. Un comentario bajo naranja mecánica. ¿Qué se convierta en meme del podcast, güey? Estaría acá. Del líquido de naranja. En todos los episodios, güey. La naranja mecánica. Fíjate, no. Llegaron a este punto, pongan naranja mecánica. Sí, la naranja mecánica. A lo mejor se hace meme y se haga un mercancía de la naranja mecánica, güey. Que está ya cabrón, porque pues está patentada esa madre. Sí, bueno, acá no los derechos de autor, güey. Pero le pones un cuadrito que diga este podcast ya existe. Gente que si, por cierto, no han comprado las camisas, mirad aquí tenemos un poquito de la mercancía. Se mira muy bien. Hay camisas todavía en existencia. Ya fue el giveaway. Ya se la llevaron, güey. No puedo creer que un güey de Oaxaca me vea, güey. ¡Neta! ¡Qué elegante, güey! Da las vibras de estas de un seguidor afgano, güey, que tenía ahora, güey. Sí, me acuerdo de ese tri, güey. Sí, sí, sí. Ese, pues ganó un güey de Oaxaca y otro vato no sé dónde era, pero me dijo que si iba a ir a Estados Unidos y ya le cotizé para ello. Bestia, güey. Que cabrón no sea así. Yo quería que ganara un freestyler. De hecho, estaba pensando en darle una al que ganara la competencia pasada, pero dije, no, no son de aquí, pues. Sí, y la ganó el teo. No, pues, no sé si el teo vea el contenido, güey. Bueno, también. También. También por eso dije, ya, pinche vato mamón, güey. Ni te ven, güey, ni les importa tu playera, güey, como para decir. Esto lo borras por humildad, güey. No lo decimos nosotros, lo decimos con respeto, güey. Sí, güey, o sea, sí la pensé, sí la pensé. Sí lo dudé, a lo mejor le dejo una al Snog para que se la gane a alguien en un evento más acá, pues. Que sepa él que lo vea, o sea, que no diga hasta que se lo gane y que sepa que esa persona, pues, es afán de su contenido favorito. Pero qué cabrón, ¿no? O sea, que es esperarte que empiece una compi y que termine y que sea una persona que equis y ya le has dicho de que, oye, o sea, este depende. Es el trip, pues. Depende si lo gana un vato que esto y que el otro, pues, dásela. Si no, no, güey. O sea, sería como un secreto a vos. Sería sorpresa, güey. Ah, ¿te acuerdas del podcast? Te ganaste una camiseta. Como cuando los profes, güey, sacaban su pendejada con numeritos y el que saque va a tener un punto acá y sale el morro. No me tocó, pero no gané eso, güey. Sí. No gané eso. Güey, ahorita me está acordando, de hecho, en la mañana de que un profe, dije yo, qué mamá de manera de calificar, güey. O sea, llegó al final del semestre y dijo, aquí está su tabla de puntos, acá. O sea, él sacó un formato, pues, que decía, no, pues, esto es tanto, esto es tanto, esto es tanto. Y ustedes tienen que ponerse el porcentaje y yo luego veo si se los valido o no. Y dije yo, güey, qué hueva, güey. Qué hueva, güey. O sea, qué necesidad de juzgarme a mí mismo, partirme la madre para pensar qué puedo poner, que la pueda comprar el profe. Todavía que me acabo de meter una arquiverguiza para hacer todo el semestre, güey, y que termine aquí exhaustísimo. Pensar en todos los puntos que recorría a lo largo del semestre, poner un porcentaje para que ponga la calificación que él ya iba a poner con los resultados que había tenido. Sí, o sea, es más de que... ¿Qué necesidad? ¿Qué esperabas tú que miraras al estudiante que estaba valiendo madre y que se pusiera un 10? O sea, ¿qué querías? Agórrate el tiempo, güey. Ya sé, o sea, en plan de que no... Estás... O sea, si acaso, güey, te lo paso si se iba a reír del morro, güey. Porque me... O sea, me imagino que el profe, güey, que hace eso es un culero, güey. Porque de plano, güey. ¿Quién pone, güey, a alguien decidir su destino? Es en plan de que, güey, vamos a un juzgado, güey. Este vato es un criminal, güey. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años quieres de sentencia? Yo voy a decir sí, sí o sí o no, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué zarra, güey? Sí, sí, sí. ¿Quién eres? ¿Jeffrey Epstein? Ah, no hay cámaras. No, suicidado tres balazos. Ah, pobre Benito, güey. Chale, güey. Se llamaba Benito, ¿no? El de la serie de vecinos. Sí. Güey, qué raros, ¿no? Los casos, güey. Turbión. Turbión, pero sí, güey. La neta, si yo fuera profe, al final dijera que no, pues... Cada quien escriba sin nombre, este... Lo que le opinó el curso, lo que cambiaría, lo que le gustó. Y déjenme la hoja así en la mesa al final. Y yo paso por ella. Al final de cuentas, ¿tú terminarías de qué...? Recibiendo una retroalimentación de mi trabajo, pues, sin quemar a nadie. Calificando tú el modo en el que dices, bueno, yo califico como profe, pero aún así puedo yo saber qué es lo que le saca de pedo a mis alumnos. Yo creo que eso es lo que debería hacer todo profe, porque al final de cuentas es un profe, es alguien que está trabajando con gente en formación, gente que no es madura como tal, pues. Y normalmente lo que hace un profe cuando te pone estos trips de presión, güey, con las cosas que tienes que hacer, haz de cuenta que nomás te está perjudicando a ti mismo. Más eso. Porque, pues, sientes todo encima y se te junta todo y vienen estos trips donde sabes que quiero dejar la uni y te empiezas a estresar y es cuando ya el alumno ya llega a dejar la uni y en el momento en que la deja, güey, se empieza a arrepentir más porque al dejarlo te trae más problemas, güey, y todo porque no te diste a entender, güey. O sea, es un problema muy grande, güey, que uno como docente tendría que tener en cuenta que ahorita, en los tiempos de ahorita, hablando desde mi desconocimiento, obviamente, yo creo que el docente ya no es como antes. Que antes el docente eran personas que daban la educación sin necesidad de un pago, que si las escuelas tenían sus protestas y estos otros daban las clases afuera, que afuera un pinche árbol, una sombra y tenían sus alumnos. Y ahorita, ¿qué? Hacen huelgas los profes porque se les atrasan una semana, güey, del pago. Es como que, güey, la gente... Es que también las condiciones en las que los tienes, güey. O sea, sí, pero... Pues sí, pero le quita como que... Pero pues no mames. Mentalmente. Sí, les quita mentalmente, pero este pedo es en una escuela. Ajá. La gente que trabaja en la maquila, güey. O sea, no mames, qué clase de... A esta gente, güey, se le atrasan en los pagos, güey. Si tú estás en un trip de que ya estás hasta la madre por quienes te están recibiendo y quieres meter tú una hoja de renuncia para que te paguen lo que ya te debían... Mamaste. Te llevan a semanas y semanas y hasta que no vas hasta allá no te lo dan, güey. O sea, al final de cuentas, lo que está aquí roto es el sistema como tal, pues. Sí. O sea, todo está volteado, güey. Güey, ahorita yo no tengo un profe que tenga menos de 70 años. Y pues no mames, o sea... Las cosas se están actualizando, o sea, no digo que esté mal que estén los profes. Siempre son profes que estos... Sí, pero o sea, evalúas la competencia... Exactamente. ...de cada uno y te das cuenta de que ya no está acorde a los tiempos la manera de enseñar y que no se están adaptando, güey. Sí. Sí, porque los profes que son medianamente jóvenes te la paso. Porque ellos ya saben más así como que, ah, este está saliendo esto y... Güey, con que sean buenas personas, yo creo, güey, que sean buenos profes, güey. Sí, porque deben de tener esta empatía de que, bueno, yo sé que no lo entiendes porque, pues, esto acaba de salir y yo tampoco lo entiendo tanto. O sea, y aunque también en lo que viene siendo lo de los profes es mucho el orgullo, güey. No sé si... Macizo. No sé si... No sé qué pensarás tú acerca de estos videos que salieron de que en las clases en línea esta... Que desmentaron la madre. Sí. Esta maestra que era... Qué pendejada, güey. ...doctora que le estoy diciendo... Qué asco de persona, güey. ¿Quién me puede decir Miss? A mí me hice doctora tal. Y yo digo, ay, güey, o sea, te está hablando con respeto, güey. O sea, Miss, güey, decirle a una maestra, güey, ese pedo es respeto. En plan de que no querer decir maestra porque no suene teto, güey, Miss, güey, porque suena bien, güey. Y es como te refieres a la maestra ni siquiera como una persona ni tan joven ni tan adulta. O sea, un plan medio y de todos modos, yo no soy Miss como para que me digan así. Yo soy doctora tal o licenciada tal. Y yo me quedo como que, ay, güey, perdón, florecita. No sé. Que también decirle mija a las doctoras, pues no mames. No, o sea, también... Pero es diferente, claro. Es diferente porque ahí estás tratando con una persona que está a tu exposición porque le estás ofreciendo un... O sea, estás pagando, pues. Sí. Está a tu servicio. Y en vez de... Pero aquí es una docencia. También, por ejemplo, decirle mija entra en el... En el dilema social. En el dilema social y moral de la persona porque, por ejemplo, tú y yo no podemos decir mija. Porque suena mal. Porque nosotros sabemos que se mira mal, güey. Pero si un señor mayor se acerca y se acerca con este tribulo que, hey, mija, no lo vas a ver mal. Porque es un señor. Y que, pues, al ser un señor es como que el cita se te podría acercar de una manera y decirte disculpa, señorita. Pero, pues, ¿cuántas veces no tendrá... Ajá. O sea, no tendrá él nietas a las que le hablan. Mija, ven para acá. ¿Cómo paro? O sea, también están sus diferencias. Es la normalidad de eso, güey. Sí, güey. Pero, ay, güey. No sé, güey. ¿Hasta qué edad, güey? Es el cambio de que mija ya... No sé. O cuando un morro, güey, ya no se siente tan... O sea, que te dicen, hey, morro, que ya no lo siente zarra, pues, por ejemplo. Si a mí un viejito me dice, hey, morro, yo ni pedo, así. Ajá. Si una persona de la edad de mi papá me dice, hey, morro, güey, yo no tengo pedos tampoco. Si un vato de nuestra edad me dice, hey, morro, yo me digo, ¿qué es este vato, güey? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan, pues? No sé cuáles son las reglas del contexto de la vida de las personas. ¿Sabes cuál también me llama la atención, güey? Decir vieja. Uy, sí, güey. Decir mi vieja. Que en un inicio, el mi vieja es como, ok, tú y yo tenemos esta historia por muchísimo tiempo, envejecimos juntos y es una manera linda de decirte, oye, mi vieja, pues, es porque hemos tenido todo este camino juntos. Todo este tribo histórico entre tú y yo. Ajá, que es una manera de decirnos de cariño entre tú y yo. O también con las mamás, en cierto contexto. Aquí ya creo que funciona más en Chile o en Argentina más de lo que funciona en México. Porque en México yo creo que sí está un poco mal visto el hecho de que a tu mamá le digas mi vieja. O sea, que no está mal tan siquiera desde mi punto de vista, pero también depende de cómo uno se lleve mucho con su familia. O sea, por ejemplo, yo a mi abuelo le tengo un respeto a él que muy rara vez yo le digo, ¿qué rollo mi viejo? Así casi no, yo siempre soy de que abuelo, abuelo, o ya ni siquiera le digo abuelo y nomás, ¿qué tranza? ¿qué pasó? Y todo el pedo, pero hablando con respeto, ¿no? Pero hay otros adultos que se me hace X decirle viejo. O sea, como cuando llego a echar gasolina. Yo he hecho gasolina y si hay un señor mayor, independientemente de que sea, ¿qué rollo viejo? O como me está dando un servicio, no sé cómo me funciona la cabeza cuando es un servicio. Digo, ¿qué rollo jefe? Y es como que, güey, no es tu jefe, pero es la misma. Su hermana cordial de llegar con una persona, de establecer como ese raporto, ¿no? Imagínate que fuera insultante el decir jefe, güey. O sea, obviamente no te van a decir como si dijera mi viejo o mi vieja. Es en plan de que, mi viejo, yo soy tu viejo. ¡Ey, jefe! Aquí volví. Sí, mono, o sea, estás, ¿sabes? También el mande, güey, es como que esta figura de estoy a tu servicio, me explico. Ajá. O a tu servicio o cordialidad nomás. Ajá, pero es, ¿sabes? Es un poco denigrante si te pones a pensarlo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que el mande es denigrante? Yo creo que... Pues es que en otros lenguajes, es que sí, a mí me gusta decir mande, güey. Sí, a mí me gusta. Porque es como que, ok, tienes toda mi atención y sí, bueno. A mí se me hace muy agresivo el qué. Así, y más cuando el qué te dicen así como que, oye, Danilo, ¿qué? Así es el mande. Ajá. Oh, wow. Sí, sí, sí. Pero también el mande es como que muy servicial, pues muy, muy, muy arrastré la conquista española y me quedó esa moletilla por estar al servicio de la, ¿sabes? De la, ¿cómo se le dice? Ah, es con la P, güey. De los plebeyos, no, de los... ¿Plebeyos? Los plebeyos. De la gente de arriba a mí, pues. La gente que me tiene en su poder. Digamos que sí, obviamente, probablemente quedamos como unos ignorantes, ¿no? Pero sea el modo. Sí, ustedes entienden. No, no sé. Es que en México, güey, el respeto, güey, yo creo que está muy abstracto, güey. O sea, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra está bien curado porque tiene su diferencia Estados Unidos. En Inglaterra decir mate, ese es en ciertos... Es como el compa acá. Ajá, pero en ciertos contextos lo usan para en plan insultante. O sea, en... Voy a decir una manera censurable. Dice... En Inglaterra es mate. Y cuando... Y de cierto modo para decir amigo, literal. Y el para decirle a alguien... Despectivamente. Despectivamente es cunt. Que es como que zorra o algo así por el estilo. Sí, güey. Pero en Inglaterra... Lo que hacen es que cuando están molestos con alguien... Ellos empiezan a decirle... What's up, mate? What do you have, mate? What are you talking about, mate? Así. Sí, güey. Y ese pedo es cuando eres agresivo. Y cuando estás con tus compas es... Yo, what up, cunt? Acá en plan de que está... Sí, güey. Está volteado el pedo. Yo creo que es lo mismo que entra en el español, güey. Con este trip de que mi vieja o mi viejo. O el güey. O el güey y el... Y el... ¿Qué otro te podía decir, güey? El güey. Pues el mijo en Ciudad de México. El güey. Es insulto. El güey y el usted. Creo que es con lo que lo puedo comparar. Porque hay mucha gente aquí en México que no sé si te habrás dado cuenta... Que a la hora de insultar a una persona le dicen de que... Es que usted no me puede decir nada a mí. Y así, güey. Y con los compas es que... ¿Qué pedo, güey? Así es. Yo creo que es lo comparable, güey, a este pedo. También el Dani me dijo que mi hijo allá es como una manera de buscarle pleito a la raza. Sí, también es como... ¿Qué es lo mismo, güey, a mi hijo? ¿Qué? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Cuál, mi hijo? O sea, sí, es lo mismo que le... ¿Qué quieres, mi hijo? Pues tú qué, morro. ¿Qué se venía, güey? Sí, está muy abstracto el lenguaje. No, más falta que empiecen a decir que chamaco es un insulto. ¿Cómo que chamaco miado no es en cura? ¿Qué vas a saber de rap, pinche chamaco? Sí. ¡Chamaco, pinche! Saludos al elote y elote. Sí, güey. Mira, ese clip me cagué de risa, güey. Es un goate ese vato. La neta, sí, güey. Qué grande es su trabajo. Masis. Pero esperen el trabajo que vamos a sacar nosotros. Sí, güey. Pero esperen el beef que van a hacer los unos a los otros para promocionar el trabajo que vamos a sacar. Sí, güey. La neta, yo creo que ese viene siendo una de las mejores metas que uno se puede proponer como rapero. ¿Cómo qué cosa? Un rapero aquí local, yo creo que lo mínimo que puede aspirar, güey, para si cree que tiene talento suficiente, güey, es a lo que ha llegado el elote, güey. Porque el elote tiene una trayectoria muy cabrona. Y antes del internet, güey. Muy cabrona. Antes del internet, before BTI. Yo sé que muchos vatos dicen que yo soy underground y la neta, pero es que yo creo que dicen eso porque no han conocido el elote, güey. Así es. No, viejo, güey. Pero bueno, vamos a cerrar con las míticas palabras porque llevamos más de dos horas platicando. ¿Neta? Sí. Y, pues ya te la sabes, ¿no? Busca un beat ahí que no tenga mucho copy. Sí, güey, sí, güey. Y mientras yo escribo esta madre y te dejo la locución. Voy a... Sí, sí estás disponible. A.K.A. Voy a ir al baño y a ver que se me va a hacer. Ok. 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 Voy a buscar beat sin copyright, güey. Ok. Beat sin copyright en MP3. No, 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 no. Me sirve. Me sirve. Ok. Arre. Estas dos palabras. Gia, ¿cuál de las dos? Estas. Ah, ah, ok. Yo siento que mi rima tiene la lírica que parece como naranja, pero no mecánica. Te miro yo verde cual brócoli. Mirarás como te dejo en la zanca. Arrancarás viendo las rimas yo como Bruce Lee. Mirarás que la mitad de mis versos son más de los que te di. Te miro como un hot dog, pero ya sin salchicha. Las rimas que digo parece que en este momento parece que se encaprichan. Yo miro como un águila desde arriba, pero parece que cuando viene desdicha. No me quieras hablar con tantas palabras de MVP que no tienes la dicha. No eres la cucucú. Yo tengo el 999 para que llames a un fantasma que con el asma te muestra fobia. Yo no tengo ni siquiera novia, pero el pingüine me dice que tira las balas de plasma. Por eso el pie parece que lo quito yo a la redonda. Estoy en el cielo, llego más lejos de lo que podrías llegar. Yo soy el can, ese maldito jaguar que solo te tira fax. Estoy embrujado, mi alma parece que es como Batman. No me puedes decir que yo no puedo pegar a la bola. Tengo un Batman. Estás puesto a la reversa de lo que piensa en el free. Ni siquiera puedo llegar a la cosa que comienza cuando yo me meto en el beat. Cada vez que me miran a mí, dicen que es un meme o un enemy. Yo no sé cómo decir, tengo el rap en la DNI que me decían, pero yo no soy el Danny flow. No, yo soy más como Danny, argentino, tengo flow. Es más, yo no busco un show, estoy embrujado, es flow. Diría el Vegas, pero estos son los facts y bars que me dicen, God damn, bro. Soy un maldito, parece que los versos yo recito. Cada vez que me meto y amplifico, los versos parece que soy pobre pero rico. Llámame negro, cada que lo quiero, pero soy un águila. Estoy muy por encima, no puedes llegar a rimar. El MVP, dentro de toda categoría, de todos los ritmos que te decía. Parece que en frente de ti yo me reía. Parece que estas madres son solo bombas y no Siroshima. No, esta madre ya parece Siria. Yo soy el Khan, el Khan al lado, no me pueden, estoy helado. Parece que en este lugar miran un peso tan pesado. Yo tengo la pluma de él, vato que estaba tan descerebrado. Porque no comprenden el alma que yo tengo, que parece que ya la he quebrantado y vendido. Más de lo que yo te pido. 999, dile a alguien, un policía, lo que te digo. Yo no tengo enemigos, tengo música en los oídos. Tengo más odio del que te pido. En un juego no pido, él pido. Si me trago no hay pedo, porque lo acabo. Mi alma me dijo que soy el diablo, entiende la forma en la que yo hablo. Cada vez que yo vengo con la rima, soy un maldito. Si quieres te cito, que no me derrito. Yo vengo in situ a las personas que parece que a todo el esclavo. Más que una sola rima, que yo los mando hasta el cielo. Parece que están en este encelo, porque no entienden lo que hay en tarimas. Están verdes igual que el brócoli, homie. No podrán llegar a este lugar, porque si me miran en el cielo, soy un ovni. Trabadito, pero pues todo fino. Pero todo bien. Este es freestyle. Este es freestyle. ¿Quieren freestyle? ¿Quieren freestyle? Time, 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 time. Time, 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 time. Que si no han escuchado, entonces un gustazo por haber visto estas tais. Métanse al canal de One Soul Battles. También métanse al canal de Tripster Productions. Y obviamente no se les olvide seguir este gran canal. Que es este podcast ya existe. Oh no. Así es, ¿dónde te podemos seguir, Elemental? Me pueden seguir en varias redes sociales, como viene siendo mi Instagram, con alionbajoelemental. Tripster Productions, también en Facebook. Y Alberto Frias como Facebook personal. Ok, a lo último, ¿una pieza de contenido que recomiendes a esta bella audiencia? Una pieza de contenido. Si quieren mostrarse hacia lo clásico que vendría siendo las mías, pues les recomiendo que escuchen esta rola de... Rompiendo esquemas, que fue la primera rola que subí. Es medio joyita. Si quieren ver un poquito de más contenido de feeds que tengo, tengo una canción hecha en un álbum llamado La Bestia del Hip Hop. Junto al Canis, se llama Devotos. Muy buena rola. Y próximamente se viene una de mis favoritas de todas las que he hecho. Que sea el momento que salga este podcast, espero que ya esté arriba. Se llama Ulala. Así que, sin nada. O sea, estas son como que mis tres recomendaciones del día. Ulala, lo que dijeron todos los que escucharon este episodio. Excelencia. Y hablando de Devotos, denle like. Barras. Barritas. Yo voy a recomendar el Camaleones de Elote de Barbarian. O bueno, esto es México también, está bien. De sus mayores hits. Otra, el Canis. Canis, este combo que tengo, tiene una rola también llamada This Is México en el álbum de La Bestia del Hip Hop. Es una rola muy cruda, güey. Habla de la realidad del biólogo en México. Está muy chida. Yo les recomiendo que se den La Vuelta por Ese. Y también en ese mismo álbum, la rola de Carla. Que habla mucho de la situación que estamos ahorita con los feminicidios y las censuras y todo ese pedo. Súper recomendable, güey. Pero pues ya. Este fue el podcast que ya hiciste. O no. Nos vemos esta semana. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Bye. Excelencia. Bye. Enjundia.